Capítulo 1801, El amor es difícil de recuperar, 5. Yo último habló de la nada, con la mirada fija en el rostro de Chinsu, Chinsu bajo los ojos, guardó silencio y tomó un sorbo de vino, lo he dicho antes, eso era solo una misión, y puede que no sea lo mismo que ahora, todos hemos pasado por buenas y malas, así que deberíamos ser más racionales al mirar las cosas, ¿no es así? Chinsu fue una persona muy racional en todo momento, ya sea mirando la vida o las relaciones, era lo mismo, en realidad, hablando de eso, tampoco era una persona muy afortunada, a lo largo de los años, había visto demasiadas reuniones y separaciones, era una persona que caminaba al borde del optimismo y el pesimismo, dijo que debería vivir por sus creencias, sin embargo, yo o Chimo no sabía en este momento cuál era la supuesta fe en su corazón, Chinsu, en realidad eres bueno en todo, pero estás demasiado a la defensiva y demasiado anticuado, nos conocemos desde hace bastante tiempo, casi 10 años, he oído hablar de ti desde que te reclutaron especialmente en la academia militar, hasta que no llegué a conocerte de verdad y entré en contacto contigo, no podía sentir la vitalidad que debería tener una persona joven, solo tienes 20 años, las hermosas cejas de Yochimo estaban juntas, se sintió un poco enojado por las palabras de Chinsu, fue porque se preguntaba qué tipo de hermosos recuerdos podría tener ella con su forma de vida, una mujer como ella, en un periodo tan bueno de la vida, debería estar disfrutando del cuidado y el amor que debería tener una mujer, en cambio, había enterrado todo esto en el campamento militar, mire su cuerpo esbelto, los callos grosos en sus palmas, su voz, las heridas en sus manos y la cantidad de cicatrices en su cuerpo, no puedes dejar ese maldito lugar, esta ocupación no es adecuada para ti en absoluto, Yochimo respiró hondo y miró en silencio a Chinsu, Chinsu no se movió, y Yochimo también detuvo lo que estaba haciendo, si dejó el campamento militar, no tendría dónde ir, desde que nací he estado en contacto con ese lugar, ¿cómo quieres que siga viviendo? Chinsu guardó silencio por un momento antes de hablar de manera indiferente, yo te apoyaré, Yochimo soltó de inmediato, Chinsu inmediatamente frunció el ceño mientras lo miraba con una mirada algo fría, Yochimo parecía haberse dado cuenta de algo mientras se apresuraba a explicar, eso no es lo que quiero decir, lo que quiero decir es que si te casas conmigo y te conviertes en mi señora Yo, no tienes que hacer nada, eres libre de hacer lo que quieras, Chinsu se congeló por un momento cuando escuchó eso, su mano apretó ligeramente la copa de vino que tenía en la mano, conozco tus intenciones, no es necesario que te entregues a mí, no tengo ninguna intención de casarme en este momento, además, existe un conflicto de clases entre nosotros, personalmente, me siento pesimista sobre nuestra relación, al escuchar eso, Yochimo sintió una sensación sofocante en el pecho, sintiéndose algo molesto, tomó el bistec de su plata y se lo metí en la boca, ya no quería escuchar esas hirientes palabras de ella, la acción repentina naturalmente dejó a Chinsu aturdido por un momento, sin embargo, ella reaccionó rápidamente y aceptó en silencio su amabilidad, ¿no soy lo suficientemente guapo? Yochimo tomó un sorbo de vino y la miró con cierta molestia cuando preguntó, Chinsu estaba masticando silenciosamente la comida en su boca, al verlo preguntar esto, lo observó cuidadosamente durante un rato y luego negó con la cabeza, Yochimo también fue reconocido como un hombre guapo por toda la ciudad, si te parezco pobre, no cumplo con los estándares de un príncipe azul, yo no dije eso, eres reconocido como un príncipe azul, Chinsu respondió sin radeos, entonces, ¿por qué me rechazas? Creo que no soy malo, los dos somos una pareja hecha en el cielo, ¿cómo puedes saber que no somos adecuados? ¿Crees que si salimos y preguntamos a 100 personas, definitivamente habrá 99 personas que dirán que somos adecuados? Esta vez, Chinsu no respondió, ella simplemente bajó la cabeza y comenzó a comer, Yochimo estaba indefenso ante el silencio de Chinsu, después de pensar un rato, dijo, ayer fui a tu casa, el tío y la tía me conocieron, timbre, tan pronto como Yochimo dijo esto, el cuchillo y el tenedor en la mano de Chinsu se deslizaron, Yochimo rápidamente se acercó y lo agarró por ella, ten cuidado, dijo este en voz baja y le entregó el tenedor a Chinsu, Chinsu lo tomó rápidamente, ¿por qué te fuiste? Chinsu, naturalmente, podía controlar sus emociones muy rápidamente y preguntó con indiferencia, deberías conocer mi motivo, es exactamente lo que crees que es, soy demasiado vago para ocultarlo, estoy interesado en ti, debes hacer lo que mejor te parezca, Yochimo miró su actitud fría e indiferente y no pudo evitar sentir un estallido de vida en su corazón, reveló su motivo como si se hubiera rendido a sí mismo, después de todo, todo el mundo estaba consciente de esto, no era necesariamente malo decirlo en voz alta, los movimientos de Chinsu se detuvieron, y esta vez, ella lo miró con el ceño fruncido, hay miles de mujeres en la ciudad Z que son mejores que yo, ¿por qué tienes que molestarte y no soltarme? Es mejor para ti encontrar al azar una celebridad femenina o una modelo famosa que provocarme, si pudiera convencerme a mí mismo, ¿crees que aún podría persistir hasta hoy? Admito que siempre he pensado en estar contigo, si quieres culpar, échale la culpa al vínculo que teníamos en ese entonces y que no se puede romper, estallido, solo los fantasmas tendrían un vínculo inquebrantable contigo, lo he dicho antes, eso era solo una misión, una misión, no te pedí que te entregaras a mí, Chinsu estaba tan enojada por las tonterías de Yoshimo que golpeó la mesa, mirando su apariencia, era obvio que él era el tipo de persona, me salvaste, así que tienes que ser responsable de mí hasta el final, tengo que entregarme a ti y seguirte, Chinsu sintió que su corazón estaba lleno de ira, ¿qué tan pegajoso era él? Entonces debes ser ese fantasma, ven, no te enfades, no te enfades, el bistec aquí es bastante bueno, inténtalo, realmente soy un buen hombre, después de casarme, definitivamente seré un esposo filial, tienes que creerme, definitivamente no seré como tus padres y no haré lo mismo que tus camaradas, ¿no ves que mi padre también es un comandante militar digno? Él y mi madre son muy cariñosos, Yoshimo vi la ligera y eran su hermoso rostro y tosío rápidamente, él sonrió y le sirvió un poco de vino, indicándole que se calmaró un poco, ¿siempre has sido así de insensible? Chinsu frunció el ceño y lo miró, por supuesto que no, normalmente soy muy frío y distante, siempre presta atención a mantener la imagen de un príncipe azul frío y distante, Yoshimo lo pensó un poco antes de responder de manera seria, Chinsu estaba tan acorralada por él que sólo quería apretar los puños, nunca había visto a una persona tan desvergonzada en toda su vida, no vengas más a mi casa, Chinsu finalmente lo dijo, porque, Yoshimo dijo con desaprobación, capítulo 1802, me casaré contigo en mi vida, 1, Chinsu no respondió y sólo le dio una mirada indiferente, los ojos de Yoshimo parpadearon y ya no la obligó, él simplemente levantó su copa de vino en silencio y brindó con calma por ella, si te ha causado problemas, entonces sólo puedo decir que lo siento, sin embargo, no me rendiré, porque eres tan persistente, no soy una persona muy amorosa y no soy adecuado para llevarme bien, Chinsu se conocía muy bien a sí misma y su mirada estaba llena de sinceridad, aprecio su amabilidad, pero no tengo ninguna confianza en ser su compañera, no una compañera, sino una esposa, creo que puedes hacerlo, comparadas contigo, esas mujeres son completamente incomparables, deberías darme una oportunidad, yo Yoshimo la corrigió rápidamente, no estoy casado y tú tampoco, tampoco tienes pareja y nos conocemos, basado en esto, creo que debería darnos una oportunidad, no te preocupes, no te forzaré, no tengas prisa por rechazarme, vuelve atrás y piensa en ello, empecemos como amigos y amantes, tengo mucho tiempo y paciencia para que lo aceptes de buena gana, Yoshimo confiaba mucho en su encanto, especialmente después de su conversación anterior con Mu Yuchen, le hizo sentir que si Yoshimo estaba dispuesto a esforzarse por perseguirla, Chinsu definitivamente se convertiría en su mujer, cuando Yoshimo dijo esto, su gran mano se acercó y agarró la muñeca de Chinsu, mirándola, la fuerza era tan fuerte que Chinsu no pudo liberarse, luchó un par de veces pero fue en vano, así que dejó de luchar, prometeme, cuando vio que ella no dijo nada, Yoshimo dijo directamente, déjalo ir, tengo que escuchar una respuesta tuya hoy, ¿me tienes miedo?, el tono de Yoshimo era muy tranquilo, pero su obra fue suficiente para reprimir a la otra parte, no, entonces, ¿por qué no estás de acuerdo?, no soy una bestia amenazante, no soy tan aterrador, Yoshimo apretó sus grandes manos y dijo con voz profunda, si no puedes superarlo, hagamos una apuesta, si pierdo, te acompañaré, si pierdes, tendrás que ser mi novia, ¿qué opinas?, Yoshimo estaba realmente furioso, contra alguien como Chinsu, pensó que solo podía usar el método más simple para lidiar con un estudiante tan estúpido, pensó que el EQ de Chinsu debe ser muy bajo, definitivamente, Chinsu no respondió, pero lo miró en silencio con una cara llena de desaprobación, no me mires así, solo puedes estar de acuerdo, come primero, te llevaré a un lugar más tarde, Yoshimo respiró Hongri tomó la iniciativa de servirle una bebida, no hay necesidad de apostar, te daré una respuesta en tres días, Chinsu solo respondió de manera indiferente, luego, tomó su cuchillo y tenedor nuevamente y continuó disfrutando de su almuerzo, esta vez, Yoshimo se detuvo y la miró con sorpresa, un momento después, una sonrisa cruzó por su hermoso rostro, este solo oficial con el que estoy familiarizado, Chinsu, siempre has sido conocido por ser franco y directo, puede escuchar el sarcasmo en tus palabras, Chinsu lo miró, Yoshimo se encogió de hombros, lo digo en serio, no tengo el más mínimo sarcasmo, ¿sabes a dónde te van a transferir de regreso?, Yoshimo, naturalmente, sabía que Chinsu iba a ser transferido de regreso, por supuesto, debido a este asunto, como alguien que nunca le había suplicado a su padre, Yoshimo, había hecho un viaje especial para este asunto, naturalmente, Chinsu no sabía sobre esto, todavía estoy esperando noticias, conoceremos los resultados en los próximos dos días, Chinsu no prestó mucha atención a este asunto laboral, en su situación, actual, sus superiores también le brindarían un cuidado especial, además, era una persona con una gran capacidad de adaptación, ella podría adaptarse rápidamente a donde quiera que fuera, por lo que sería lo mismo sin importar a donde fuera, Yoshimo vio su mirada indiferente, pero sintió muchas emociones en su corazón, naturalmente, no podía soportar dejarla soportar tanto, tenía que dejarla relajarse un poco, por supuesto, también fue por su propia conveniencia, punto, después del almuerzo, el sol no brillaba mucho afuera, Yoshimo sugirió ir al campo de flores a dar un paseo, y Chinsu estuvo de acuerdo, Chinsu rara vez tenía tiempo para salir así, en este momento, pasear por los campos de flores se sentía bastante bien, caminó al frente y Yoshimo la siguió, el paisaje aquí es bastante agradable, Chinsu, que caminaba al frente, de repente se detuvo y dijo esto a la ligera, sí, cuando vine aquí antes, este lugar todavía era un páramo, pero todavía había muchos crisantemos plantados cerca, más tarde, cuando me enteré de que toda la ciudad iba a desarrollar el sur, pensé que este lugar también era un buen lugar, mi amigo planeaba montar un restaurante aquí, también estoy muy interesado en la industria de la restauración, así que también me uní, no es de extrañar que el camarero lo llamara señor Yew tan cortésmente cuando se acercó, debe haber conocido la identidad de Yoshimo, regresaste a la ciudad Z después de dejar el ejército, sí, no pensé en quedarme en el ejército en ese momento, casualmente, Chen regresaba para hacerse cargo de Glory World, mis padres y sus profesiones significaban que no se harían cargo del negocio de la familia Yew, en ese momento, la empresa también se encontraba en medio de una confusión, mi abuela también falleció repentinamente, solo pude hacerme cargo de este lío después de eso, todo es gracias a la ayuda de Chen y los demás, de lo contrario, la crisis no habría pasado tan rápido, el desarrollo de la empresa ha sido fluido durante los últimos años, ahora estoy menos cansado, Joutimo no pudo evitar sentirse un poco distraído cuando recordó ese periodo de tiempo, he oído hablar de la relación entre ustedes tres, es muy envidiable, Chinsu también respondió simplemente, también escuché que eres bastante cercano a ese oficial de estado mayor llamado San Nuan Nuan, porque no se transfirió de regreso, Joutimo reflexionó un momento antes de preguntar, al escuchar esto, todo el cuerpo de Chinsu se puso rígido por un momento, después de un rato, volvió la cabeza y miró el gran campo de crisantemos otoñales florecientes frente a ella, su voz rancada tan indiferente como el viento, ella está muerta, ella estaba muerta, Joutimo se quedó atónito por un momento, miró a Chinsu con cierta sorpresa, sus agudos sentidos pudieron detectar un rastro de dolor oculto en las profundidades de sus ojos, ¿cómo? Joutimo preguntó en voz baja, falleció durante una misión, no necesitaba morir, su marido la traicionó, cuando recibió la noticia, estaba en una misión, durante ese periodo de tiempo, su estado mental era muy deficiente, cuando nos retirábamos, sorprendió a sus oponentes, ya sabes, los capos de la droga en la frontera son despiadados, cuando la bala atravesó su pecho, ya estaba a su lado, al final, ella cayó en mis brazos, nunca la había visto dormir tan tranquilamente, en ese momento, pensé que podría haber sido un alivio para ella, capítulo 1803, me casaré contigo en mi vida, 2, cuando dijo esto, el tono de chinsu era muy tranquilo, había escuchado que el tiempo podía calmar muchas cosas, incluso recuerdos, ahora, mientras hablaba de ello, no se sentía tan espantoso como antes, ella era huérfana, después de ocuparme de su funeral, fui a buscar a ese hombre, pero él ya estaba con otra mujer, y esa mujer ya estaba embarazada, encontré al médico y obtuve el certificado de tiempo del embarazo de esa mujer, después de eso, demandé al hombre ante el tribunal militar, incluso esa mujer no se salvó, ella todavía debería estar en prisión ahora, Joutimo no pudo evitar quedarse atónito cuando escuchó estas palabras, no esperaba que ella tuviera tal experiencia, ¿crees que soy bastante despiadado?, al ver que Joutimo no respondió, chinsu preguntó con una leve sonrisa, Joutimo se quedó atónito por un momento antes de negar con la cabeza en silencio, no, si fuera yo, tampoco los dejaría escapar tan fácilmente, Luan Nong es una persona muy sencilla, antes de que decidiera casarse con ese hombre, ya le había recordado que los valores diferentes conducirían al conflicto, ella fue la que no escuchó, siempre pensó que tener sentimientos significaba tenerlo todo, el resto se podría luchar y gestionar juntos, nunca entenderás a alguien que no te revele su corazón, en este punto, solo puedes culparte más a ti mismo, la voz ranca de chinsu no pudo evitar teñirse con un toque de decepción, vos también, no estoy apuntando a nadie, pero cuando se trata de amor y matrimonio, no hay nada de mal en ser un poco más racional y cauteloso, hay muchas cosas que requieren ser analizadas, no soy uno de esos filósofos eruditos eruditos, así que no comentaré demasiado, admito que no soy una persona que sepa cómo manejar el amor y el matrimonio, así que, chinsu quería explicar algo, pero en este punto, de repente no supo cómo continuar, por lo que se rindió al final, los ojos oscuros de Jouzimo parpadearon, no es necesario que comprenda todo antes de hacerlo, subestimas tu propio IQ, chinsu, en este momento, Jouzimo solo pudo decir esto sin poder hacer nada, consideraré tus palabras cuidadosamente, ¿no es bueno ser solo amigos? chinsu lo miró y preguntó, Jouzimo rápidamente negó con la cabeza, soy una persona muy clara, no creo que la amistad pueda existir realmente entre un hombre y una mujer, al menos, ese es mi caso, no tengo tanta resistencia y energía, aparte de, en ese caso, todavía tengo que agradecerle por pensar también en mí, chinsu entrecerró los ojos y dijo, Jouzimo sonrió misteriosamente y no respondió, punto, maestro Chi, el vicepresidente Wang Chun está fuera y le gustaría verte, en la oficina del presidente de Taiyu Corporation, un anuncio repentino rompió el silencio en la oficina, Chi Lei, que estaba de pie junto a la estantería y ojeando un libro, escuchó esto y se dio la vuelta lentamente en el siguiente momento, él miró hacia arriba, fue su asistente, Jansen, Chi Lei asinti y tomó un marcador de la estantería al lado, lo puso en el libro y lo cerró lentamente antes de guardarlo en la estantería, luego, dijo sin prisa, déjalo entrar, está bien, maestro Chi, Jansen se fue rápidamente, un momento después, Wang Chun entró con un pesado maletín, segundo maestro, Wang Chun se acercó al escritorio y lo saludó respetuosamente, sentarse, Chi Lei señaló la silla frente a él, Wang Chun asinti y se sentó en silencio, sacó un documento de su maletín, segundo maestro, esta es una parte de las acciones vendidas por la incorporación, ya le pedí al actuario que calcule el valor, vale 200 millones, esto es solo el 40% de las acciones de la incorporación, junto con el 20% que controlamos anteriormente, es suficiente para mantener presionada la incorporación, Chi Lei extendió la mano y lo tomó, lo ojeó con brusque de hacia sintió, está bien hecho, puedes decidir qué hacer a continuación, tiró el documento hacia atrás y dijo desanimado, todavía no hay reacción entre Dong Fang Ren y Dong Fang Yu, no, incluso si Dong Fang Ren supiera que fue idea de Dong Fang Yu, no se atrevería a hacerle nada al lado de Dong Fang Yu, Dong Fang Xuman todavía está en la ciudad Z, no pueden armar un escándalo, sin embargo, no pueden garantizar que no lo harán en la oscuridad, además, maestro Chi, escuche que Dong Fang Yu es muy cercano a la hija del alcalde Juan, los antecedentes de la señorita Juan no son simples, si no me equivoco, podrían, ¿no es eso bueno? Dong Fang Yu y el maestro de la familia Yin, el lado de Dong Fang Yu no puede estar en desventaja, una sonrisa fría apareció en los labios de Chi Lei, pero sus ojos estaban inusualmente sombríos, no era de extrañar que Dong Fang Yu y estuviera teniendo dificultades para lidiar con ellos, al mirar a Dong Fang Ren y Dong Fang Yi, uno podía sentirse reprimido en todo momento, Chi Lei no podía imaginar lo que sucedería si tuviera que soportar todo esto por su cuenta, hay otra noticia, maestro Chi, recientemente, Yin Shen y Dong Fang Rawwer se están tomando fotos de la boda, escuche que planean tener su boda a fin de año, Wang Chun no olvidó esta noticia, el final del año, Chi Lei frunció el ceño, pensó por un momento antes de responder, piensa en una forma, quiero que su boda no se lleve a cabo, es mejor si Dong Fang Ren se vuelve contra la familia Yin, segundo maestro, este asunto, no tienes que dudar, solo haz lo que te digo, además, vigila Dong Fang Yu, deje que su asunto también falle, con las palabras de Chi Lei, Wang Chun naturalmente entendió lo que quería decir Chi Lei, si, segundo maestro, Wang Chun respondió rápido y rápidamente guardó la información, haz los arreglos, póngase en contacto con la anciana señora Dong Fang y programe una cita, creo que debería conocerla, después de un momento de silencio, Chi Lei de repente se puso de pie con las manos presionadas sobre la mesa, habló con una expresión tranquila, que, señora mayor Dong Fang, segundo maestro, quieres conocer a Dong Fang Xuman, Wang Chun también se sorprendió, miró a Chi Lei aturdido, Chi Lei estaba tranquilo como siempre tendremos que encontrarnos tarde o temprano, no hay nada de mal en tomar la iniciativa de conocerla, escuche que está muy satisfecha con Fujiwara, me gustaría ver cómo me califica, Fujiwara, segundo maestro, esa persona no es alguien con quien meterse, si no es necesario, será mejor que no interactuemos con estas personas, para empezar, la familia Fujiwara tiene una buena relación con la familia Dong Fang, por lo que es normal que la anciana Madame Dong Fang tenga una buena primera impresión de Lil, no me importa Fujiwara, pero si quiero menos problemas, tengo que reunirme con la anciana Madame Dong Fang, Chi Lei respondió con calma, Wang Chun hizo una pausa y pensó por un momento antes de responder, muy bien, dado que el segundo maestro insiste en ello, haré algunos arreglos, conseguiré que alguien le envíe la información de la anciana señora Dong Fang más tarde, capítulo 1804, me casaré contigo en mi vida, 3, Chi Lei asintió y no respondió, solo entonces Wang Chun se fue, la oficina se quedó en silencio de inmediato, no hubo ningún sonido, Chi Lei volvió a sentarse con una mirada sombría en sus ojos, después de que se quedó en silencio, lentamente extendió la mano para abrir el cajón del costado, justo cuando estaba a punto de sacar el paquete de cigarrillos del interior, lo sorprendieron con la guardia baja, un marco de fotos que estaba volteado por dentro apareció a la vista, hizo una pausa por un momento antes de sacarlo, en el marco de fotos había una foto de una familia, lo pensó, parecía una foto familiar de unas vacaciones, en la foto estaban Chi Fen y Wu Lin Xa, y por supuesto, Wang Chin, Chi Ki Ming y los demás, pero ahora, muchas de las personas en la foto ya estaban, Chi Lei miró la foto durante mucho tiempo, no apartó la mirada hasta que alguien llamó a la puerta, luego, respiró un gui y giró su silla, levantó un poco la cabeza y parpadeó mientras miraba por la ventana, adelante, respondió con calma, pronto se abrió la puerta, el secretario Baixi Agüe entró con cuidado y se inclinó muy respetuosamente, el presidente Chi, el presidente Seed of War Real Estate está aquí, si halle, Chi Lei se queda atónito por un momento antes de decir rápidamente, déjala entrar, si si halle de hecho vino y echar un vistazo por la zona, para sorpresa de Chi Lei, incluso trajo a Chi Bayer, Chi Bayer en realidad venía de vez en cuando, cada vez, Wang Chun la recogía, por lo que Chi Lei y Chi Bayer no se consideraban separados, Dong Fan de Lui no parecía haber tenido mucho contacto formal con Chi Bayer, Chi Lei estaba pensando si debería encontrar un momento para dejar que los dos se conocieran adecuadamente, inicialmente, Chi Fen le había pedido que se ocupara de Bayer, pero debido a la enfermedad de Bayer, no tuvo más remedio que pedirle a Mu Yuchen y Si Si Ali que lo ayudaran a cuidarla más adelante, si halle, Bayer, las siluetas de Si Si Ali y Chi Bayer acababan de aparecer frente a ellos cuando Chi Lei se puso de pie para darles la bienvenida, si si halle seguía siendo el mismo que antes, estaba vestida con un vestido de color claro, se veía hermosa y elegante, y tenía el mismo aura discreta y pacífica que tenía su esposo, Mu Yuchen, escucho que después de estar juntas durante mucho tiempo, los dos incluso tendrían una aura similar, probablemente se referían a parejas como ellos, Chi Bayer estaba vestida con un atuendo casual muy suave, se veía muy enérgica, a diferencia de antes, cuando era como una muñeca de porcelana que se rompería con un toque, pensé que no estabas aquí, Bayer, dirígete a tu tío, eran viejos amigos muy familiares, por lo que Si Si Ali no era tan reservado, cuando respondió a Chi Lei, también se sentó en el sofá, tío, Chi Bayer saludó a Chi Lei con una sonrisa, parecía un poco tímida, pero estaba mucho mejor que antes, al menos, se atrevió a charlar con los emas, a veces, incluso venía y se apegaba a Chi Lei, MMM, no te he visto en unos días, has crecido mucho más, has estado bien últimamente, la mano grande de Chi Lei se extendió rápidamente y le dio unas palmaditas en la cabecita cuando preguntó, sí, mamá dijo que nos llevará al parque de diversiones este fin de semana, padre también vendrá, tío, ¿vendrás con nosotros? preguntó Chi Bayer, el tío jugará contigo el próximo fin de semana, ¿irás a casa con el tío esta noche? Chi Lei sondeó, cuando Chi Bayer escuchó esto, su rostro instantáneamente se volvió un poco tímido cuando se volvió para mirar a Si Si Ali, Si Si Ali luego sonrió con calma, busquemos otra oportunidad la próxima vez, esta noche, volveré a la residencia MU para visitar al abuelo, el señor MU irá directamente a la empresa a recogernos más tarde, hoy vengo a visitarlos especialmente, como es, recientemente, Chi Lei dejó que Yang se trajera a Chi Bayer para comer algo mientras él preparaba tranquilamente a Si Si Ali un buen té, ¿sigue siendo el mismo, no? Escuche sobre tu padre por MU Yuchen hace algún tiempo, ayer por la mañana, MU Yuchen y yo fuimos al hospital a visitar a un amigo que estaba en el hospital, la tía Leanne dijo que su condición se ha estabilizado y aún se está recuperando, pero su condición física parece haberse deteriorado mucho, puede que necesite descansar más más adelante, Si Si Ali miró a Chi Lei mientras hablaba, es lo mismo, sé que tú y MU Yuchen me han estado ayudando a buscar expertos en el extranjero estos últimos días, también invité a bastantes expertos para ver cómo le va, pero todos dieron el mismo resultado, así que no tengo muchas esperanzas, Chi Lei parecía muy tranquilo en este momento, mientras decía esto, tomó un sorbo de su té y se detuvo antes de continuar, le mencioné a MU Yuchen antes que quiero llevar a Bayer de regreso a la familia Chi, traerla de vuelta a la familia Chi, la mano de Si Si Ali se congeló, ella miró a Chi Lei con sorpresa, porque, ¿crees que no somos lo suficientemente buenos para Bayer? Eso no es lo que quise decir, ella todavía es miembro de la familia Chi, las cosas que Chi Fen debería tener todavía le pertenecerán en el futuro, así que, explicó Chi Lei, Si Si Ali sonrió, pensé que estabas preocupado por algo, no te preocupes, cuando crezca, no voy a impedir que se vaya a ningún lado, es solo que su condición acaba de recuperarse, creo que es mejor dejarla tener un entorno más estable primero, además, yo mismo tengo dos hijos, para empezar, mi familia es como un paraíso para los niños, ahora, no me importará tener uno más, simplemente serán una buena compañía, Chi Lei se sorprendió cuando escuchó esto, no supo cómo responder, Si Si Ali fue muy comprensivo, ella sonrió y le sirvió más té en la taza solo que estás pensando, somos amigos tan cercanos, MU Yuchen también te trata como un hermano, no creo que nos trates como forasteros, ¿verdad? El asunto entre tú y Dongfang Liu Yun tampoco es tan simple, he escuchado algunos de esos rumores, todavía tienes una dura batalla que pelear, naturalmente, no tienes la energía para cuidar de Beer, porque no nos lo dejas a nosotros, no puedo ayudarte con nada más, solo puedo hacer mi parte, en realidad, también quiero que conozca a Liu Yun como es debido, Liu Yun es una persona muy amigable, Beer no la rechazará, esperemos un rato, el abuelo no se ha sentido muy bien últimamente y, a menudo, tenemos que volver a visitarnos, el abuelo Mu no se sentía mucho mejor antes, Si Ali no pudo evitar fruncir el ceño cuando escuchó eso, es difícil de decir, parece que está mejor, pero lo ha estado haciendo peor mentalmente, después de que la abuela se fue, la condición del abuelo no ha sido muy buena, todos saben eso, la abuela Mu y el abuelo Mu tienen una relación profunda, han estado juntos durante tantos años, el abuelo Mu se fue tan de repente, y el abuelo Mu no pudo evitar, ¿todavía odias a Wukibu? Chile preguntó en voz baja, capítulo 1805, me casaré contigo en mi vida, 4, casi se había olvidado de esto, ¿odio? ¿de qué odio había que hablar ahora? Amo, Links y sus hijos todavía vivían allí, escuché que habían estado viviendo bastante armoniosamente recientemente, cuando fue con Mu yuchen hace algún tiempo, vio que también vivían en paz, probablemente esto era lo que más quería ver la abuela, ¿verdad? Sí sí allí lo pensó durante mucho tiempo antes de negar con la cabeza, esas cosas están todas en el pasado, mientras todo el mundo esté bien, nada más importa, ahora eres tú, sigue sintiendo que siempre estás a dos pasos de la felicidad, me, no me importa las cosas están bastante bien ahora, estoy contento, Chile y respondió, ¿cómo le va a Si Sinji en Estados Unidos? No he sabido nada de ella desde hace bastante tiempo, recientemente, mi padre ha estado ocupado, así que no he hablado con ella, esta vez, Si Si allí tomó la iniciativa de preguntar por Si Sinji, desde ese momento en que se fue, nunca había regresado, no sabía cómo le estaban yendo con Angie Feng y el niño, Si Sinji, Chile y murmuró en voz baja, se quedó atónito por un momento antes de sonreír, si no me hubieras preguntado, lo habría olvidado, quería contarte sobre ella antes, ella está muy bien allí, ella ya es la directora ejecutiva y ahora, la empresa ya ha aumentado la financiación del proyecto con Angie Feng, aunque los dos no han dejado pasar lo pasado, escuché que pueden trabajar juntos en el proyecto de manera muy armoniosa, ah, claro, Angie Feng no le impidió visitar a su hijo todos los meses, esto debería considerarse una buena noticia, Chile y sabía más sobre la situación de Si Sinji, después de todo, Si Sinji seguía siendo el director ejecutivo enviado por Taiyu Corporation, como jefe, sabía bastante sobre la situación, cuando escucho esto, Si Si allí asintió suavemente, MMM, si ese es el caso, entonces estoy aliviado, en cuanto a su asunto, te dejaré, ¿sigues siendo educado conmigo? Sus habilidades en realidad no son malas, es sólo que antes era demasiado estrecha de mente, de lo contrario, no habría caído en tal estado, sin embargo, afortunadamente, te conocí a ti y a Mu Yuchen, cuando Chile dijo esto, de repente pensó en algo y sus ojos se oscurecieron un poco, lo pensó y suspiró, a veces, no puede evitar envidiarla, si tan sólo pudiera tener tanta suerte como ella, no puedes comparar, Chile, tienes tu propio destino y tu propio camino, sólo queremos vivir una vida tranquila y cómoda, eso es todo lo que importa, ahora, parece que la victoria está a nuestro alcance, los ojos de Si Si allí se oscurecieron mientras miraba en silencio a Chile, ¿sabes que cada vez que te veo, me doy cuenta de que has cambiado un poco más que la última vez? Creo que alguien debe ser alguien por quien realmente te preocupas, cada vez que hablo de ella, tus emociones parecen cambiar un poco, ya me he casado con ella, ¿cómo no me importa? Chile y sonrió levemente como si estuviera pensando en algo, sus ojos oscuros se volvieron un poco distraídos, ella es muy buena, es sólo que a veces se siente un poco irreal, ella ha probado todos los sentimientos que nunca conocía antes, Si allí, ¿crees que alguien y yo realmente podemos amarnos y estar juntos toda la vida? Cuando Chile preguntó esto, también miró en silencio a Si Si allí, Si si allí se quedó atónito por un momento, lentamente levantó la mirada para mirar a Chile, inesperadamente, fue muy fácil para ella captar esa leve emoción que no podía ocultarse en sus ojos, ella finalmente se sorprendió, era muy obvio que ya se había enamorado de, don Jpang Liu Yun, el amor era algo tan maravilloso, podría ser sutilmente influenciado y acumulado cada vez más a medida que interactuaban entre sí, Si si allí respiró Hongri Lu asintió, ella lo miró con calma y respondió, por supuesto, dado que ustedes dos son tan compatibles, definitivamente podrán amarse de verdad y estar juntos toda la vida. Cuando escuchó esto, Chile de repente sonrió y dijo feliz, ¿es así? ¿Tú también lo crees? ¿Podemos amarnos de verdad y estar juntos toda la vida? Si Si allí asintió vigorosamente, pero sus ojos comenzaron a calentarse por alguna razón, incluso ella misma no sabía por qué, quizás fue porque cuando ella lo vio en este momento, sin darse cuenta reveló una soledad única, la sonrisa en el rostro de Chile y se ensanchó cuando dijo en voz baja, yo también lo creo, gracias, Si allí. Las lágrimas brotaron de los ojos de Si Si allí, sólo pudo girar la cabeza y tomar unas cuantas respiraciones antes de que lograra calmarse, punto. Cuando salió de la oficina de Chile y los ojos de Si Si allí todavía estaban un poco rojos. Afortunadamente, llevaba gafas de sol, por lo que nadie se dio cuenta, pero Chibayer, que sostenía su mano, era inusualmente sensible. Cuando entró en el ascensor privado de Chile y, Chibayer preguntó de repente, madre, ¿por qué lloras? ¿Madre está llorando? Si Si allí preguntó con voz ronca. Padre dijo que últimamente has estado llorando mucho, madre, dijo Chibayer. Si Si allí luego resopló y sonrió amargamente, no escuches las tonterías de tu padre. Mi madre sólo tiene arena en mis ojos. Bayer, tu tío Chile y es una muy buena persona. Cuando crezcas, tienes que protegerlo como proteges a padre y madre, ¿entiendes? El tío es un adulto, no necesita que Bayer lo proteja. No, Bayer, él es tu familia, es el hermano menor de tu padre, al igual que tú y el hermano menor de Xiao Cheng. Definitivamente no dejarás que otros intimiden a tu hermano menor, ¿verdad? Sí, no dejaré que otros intimiden a mi hermano menor. Pero, mamá, todos decían que mis padres solían ser malas personas. ¿Cómo puede ser? Son tus padres biológicos. Todavía aman mucha Bayer. Cuando crezca en el futuro, podrá buscar las respuestas usted mismo. Ahora estás a cargo de crecer, ¿de acuerdo? Cuando escucho esto, si Bayer asintió como si no entendiera. Mira a Si Si allí con seriedad. Madre, cuando crezca, seré como Si a Ori. Haré todo lo posible para protegerte a ti y a mi padre. Oh, y tío, no dejaré que la gente mala los intimide. Si Si allí sonrió sintió. Extendió la mano para acariciar su cabeza. Está bien, esperaré a que me protejas. Punto. Persistente. Casi se olvidó de que Yautimo era una persona tan persistente. Después de unos días, en realidad no se sintió atormentado porque sabía muy bien que no importaba cuál fuera la respuesta final de Chinsu, no lo detendría. En este momento, en una cómoda y lujosa oficina, Yautimo estaba sentado en una silla frente a su escritorio, sosteniendo una foto en su mano y mirándola. En la foto, era una mujer parada en el mar de Crisantemos, mirando hacia la distancia. La mujer vestía un uniforme otoñal verde militar recto, y había un raro toque de calidez en su rostro helado. Estaba rodeada por un mar de flores florecientes. Capítulo 1806, Me casaré contigo en mi vida. 5. Con ese tipo de apariencia y belleza, ¿quién más podría ser además del oficial Chinsu? La foto fue tomada en secreto por Lian Ziyao. El ángulo de la foto era muy bueno y se podía apreciar claramente su encanto. Fue tomada cuando Yautimo tenía una cita con Chinsu ese día. Sosteniendo la foto y mirándola durante mucho tiempo, Yautimo finalmente asintió con la cabeza con satisfacción. Retiró la mirada y miró Lian Ziyao frente a él. No está mal, tienes el potencial para ser fotógrafo. Yautimo no fue tacaño con sus elogios. Lian Ziyao tosió un par de veces y sonrió. Es bueno que a Sifu le guste. Sin embargo, la señorita Chinsu es realmente hermosa y conmovedora. Nosotros, deja esa sonrisa barata en tu cara. En el futuro, cuando la veas, tendrás que ser más serio. Yautimo miró la sonrisa significativa de Lian Ziyao y preguntó, ¿cómo va la investigación? Oh, acaba de recibir noticias de que el oficial Chinsu ha sido transferido al gobierno. Creo que la transfirieron a la oficina del fiscal. ¿La oficina del fiscal? ¿La transfirieron a la oficina del fiscal? Yautimo frunció el ceño ligeramente. No dijo que la trasladarían a la fiscalía, pero ahora, maestro, no es difícil. La condición física de la gente Chinsu siempre ha sido. Además, tiene las condiciones para ser trasladada a la oficina del fiscal. Solo necesita suavizar un poco las cosas, dijo Lian Ziyao. Pensé que solo la habían trasladado de regreso al cuartel general militar. Anteriormente, parecía que mi padre no le agradaba por ser entrometido. Yautimo se frotó la nariz con perplejidad. Estaba un poco desconcertado por la repentina decisión del anciano. Él, Yautimo, probablemente no hubiera esperado que su viejo, Yautzenjun, ya hubiera ido a buscar al padre de Chinsu, Chini. Los dos ya habían llegado a un acuerdo para hacer todo lo posible para unir a estos dos niños, ¿verdad? ¿No es esto algo bueno? Dejar el ejército liberaría a la señorita Chinsu mucho más que quedarse adentro. Además, parecía que después del año nuevo, la señorita Chinsu tendría 29 años, su familia también está muy ansiosa. Es por eso que el jefe Chin y la oficial Mei estaban tan ansiosos ese día. Además, maestro, tú también estás cumpliendo 34 años, recuerda a la familia. Lian Ziyao bajó la voz y dijo, al escuchar eso, Yautimo inmediatamente le dio una mirada fría y dijo con frialdad, no necesito que me lo recuerdes. Lian Ziyao estaba tan asustado que no se atrevió a respirar fuerte. Solo podía sonreír a modo de disculpa, pero se sentía extremadamente agraviado en su corazón. Maestro, estoy diciendo la verdad, la familia ya está tan ansiosa por tu asunto. 34, sin darte cuenta, pronto cumplirías 43. ¿Cuántos años más quedarían en esta vida? ¿Cuándo empieza a trabajar oficialmente? Yautimo hizo una pausa por un momento antes de bajar los ojos y mirar la foto en su mano. Debería haber una transferencia de trabajo en los próximos dos días. Debería ser jueves como muy pronto, respondió Lian Ziyao. Solo entonces Yautimo asintió, lo tengo, puedes irte primero. Sí señor. En este momento, Lian Ziyao exhaló un suspiro de alivio y se fue en silencio. Cuando escuchó el sonido de la puerta cerrándose, Yautimo también se calmó. Su mirada profunda se centró en el rostro de Chinsu en la foto, y sus ojos se oscurecieron por un momento. Chinsu, Chinsu, definitivamente me casaré contigo. Veamos qué más tienes que decir. Hablando de eso, el propio Yautimo se sintió bastante enojado. Él y Chinsu habían sido uno durante mucho tiempo, pero no podía decirlo. Punto. Pasó un día muy rápido. Al anochecer, en el estacionamiento de la planta baja del grupo Dongfang, un automóvil de lujo negro entró lentamente en un espacio de estacionamiento vacío frente a ellos. El automóvil acababa de detenerse cuando la ventanilla del conductor bajó rápidamente. Fujiwara estaba sentada en el auto y estaba solo. Era la primera vez que venía ciudad Z desde que había estado aquí durante tanto tiempo. Solo quería verla. Dios sabe cuánto coraje había necesitado. También era hora de salir del trabajo. Mucha gente estaba saliendo del grupo Dongfang. Después de un tiempo, la entrada finalmente se vació ligeramente. Sin embargo, Fujiwara tampoco vio la figura familiar. Matsuya dijo claramente que había venido a trabajar hoy. Fujiwara frunció el ceño y su rostro frío se tensó inconscientemente. Punto. Gerente Rowe, estamos fuera del trabajo. Buen día, gerente Rowe. Adiós. Gerente Rowe, en este momento, Dongfang Rowe salió lentamente de la empresa. Su expresión no era demasiado buena. Los asuntos de la familia Lin la habían estado preocupando durante los últimos días. Después de sopesar los pros y los contras, solo podía vender sus acciones a un precio muy bajo. Después de que se vendieron las acciones, los clientes que habían recibido noticias de Dios sabe dónde vinieron a cobrar sus deudas. En este momento, Lin Corporation estaba en un lío y no había forma de que operaran normalmente. Además, escuchó que los nuevos accionistas principales llegarían pronto. En ese momento, era difícil decir si Lin Corporation seguiría siendo de ellos. Después de todo, no tenían demasiadas acciones en sus manos. Incluso Lin Yuan Yuan había estado enfermo por contenerle durante los últimos días. Había estado descansando en casa durante los últimos dos días o regresando con la familia Lin. Ella no estaba bien mentalmente. En este momento, Dongfang Rowe también estaba hablando por teléfono con Lin Yuan Yuan. Madre, lo entiendo. Iré ahora a echar un vistazo. Ahora que las cosas se han desarrollado hasta tal punto, no sirve de nada estar ansioso. ¿Quién te pidió que fueras codicioso en ese entonces? No puedes morder más de lo que puedes masticar. Ahora mismo, hay agujeros por todas partes. Incluso si quisiéramos llenarlos, no podríamos llenarlos. ¿Qué puedo hacer? El tono de Dongfang Rowe era un poco duro en este momento. No, Rowe, solo quiero que le preguntes a la familia Jin. Le gustas tanto a Shen que definitivamente estará dispuesto a ayudarte. Si le preguntas, definitivamente no te rechazará. Te lo ruego, por favor de lo contrario, esas personas demandarán a su abuelo en los tribunales. Tu abuelo es tan mayor que no puede soportarlo más. El tono ansioso de Lin Yuan Yuan seno, lo que hizo que Dongfang Rowe pareciera preocupado. Madre, no es que no esté dispuesta a ayudar, pero realmente no sé cómo decirlo. Jin Shen y yo aún no estamos casados, ¿verdad? Incluso si estuviéramos casados, no le pediría dinero. Madre, ¿por qué no puedes pensar por mí? Ya les he dado todo mi dinero para llenar las lagunas, pero esas pérdidas son un pozo sin fondo. ¿De verdad tienes el corazón para ver cómo nos arrastra hacia abajo? No tengo otra opción, ¿verdad? Todo es culpa de Dongfang Yu. Si no fuera por él, nuestra familia Lin no estaría en una situación tan difícil. Si esto continúa, Rowe, nuestra familia Lin. Me temo que solo podemos declararnos en bancarrota. Cuando llegue ese momento, ¿qué pensará la familia Dongfang en nosotros? Solo con tu padre, ¿cómo podrías ser capaz de aguantar? Lin Yuan Yuan dijo preocupado. Pase lo que pase, Rowe, lo más importante en este momento es que tú y Jin Shen van a fijar la fecha de la boda pronto. Solo casándonos lo antes posible podremos estabilizar nuestra posición. Conozco muy bien los planes de Dongfang Yu. Punto. Capítulo 1807. Fuera de alcance. 1. Las consideraciones de Lin Yuan Yuan fueron muy normales, especialmente en este momento crítico. Muchas cosas eran inevitables. La intención original de casarse con la familia Jin era obtener la ayuda de la familia Jin. Sin embargo, si el matrimonio entre Dongfang Rowe y Jin Shen no se hubiera resuelto durante mucho tiempo, la familia Jin no podría hablar de ello, por lo que Lin Yuan Yuan también estaba preocupado. Madre, sé lo que estás pensando, pero Asen y yo estamos bastante estables ahora. ¿No hemos tomado ya las fotos de nuestra boda? No tienes que preocuparte por nosotros. Si hay algo, espera que Yu vaya primero. Hablando del asunto entre ella y Jin Shen, Dongfang Rowe se sintió un poco frustrado. El mismo Jin Shen era una persona extremadamente profunda. Él podría tener algunos sentimientos por ella, pero eso no significaba que ella, Dongfang Rowe, realmente pudiera controlarlo. Además, Jin Shen tuvo muchas parejas femeninas antes, incluso ahora, es posible que no pueda comportarse. Dongfang Rowe, naturalmente, no era lo suficientemente estúpido como para interferir con los asuntos de Jin Shen. Ella era una persona con un Comunidad Europe alto, especialmente cuando se trataba de estos hombres. A lo largo de los años, hubo muchos hombres destacados que estaban locos por ella, incluso estaban dispuestos a ofrecerle un regalo de compromiso por las nubes, pero ella no lo aceptó. Si no hubiera llegado tan lejos, es posible que no hubiera estado realmente dispuesta a comprometerse con Jin Shen, solo los cielos sabían que siempre había alguien escondido en su corazón, y toda su perseverancia, dolor y tristeza se debió a que estaba cuidando en silencio a esa persona. Guardando su teléfono, Dongfang Rowe salió por la puerta principal del grupo Dongfang. Shout estaba estacionada en el estacionamiento frente a ella. Las acciones de Dongfang Rowe fueron naturalmente muy rápidas. Caminó rápidamente hasta su lugar de estacionamiento. Junto a su lugar de estacionamiento estaba la cura de Dongfang Liu Yun. Dongfang Liu Yun había tomado el auto directamente de Chile. Había muchos coches en el garaje de casa. Chile también era una persona que amaba los autos, por lo que tenía bastantes autos en su colección. Cambiaría los autos para conducir cuando estuviera libre. Dongfang Liu Yun naturalmente codiciaba esos autos, pero no tenía muchas oportunidades de usarlos. Cuando caminó hacia el auto, Dongfang Rowe miró al auto con indiferencia. Sus ojos estaban extrañamente fríos. Justo cuando estaba a punto de abrir la puerta del auto y entrar, se sorprendió al descubrir que más allá del auto de Dongfang Liu Yun, parecía ver un auto de lujo que parecía un poco desconocido. Dongfang Rowe no pudo evitar sentirse un poco sorprendido. Inconscientemente movió los pies y miró dentro del auto. Vio a un hombre con un traje ajustado de color negro plateado sentado en el coche. Llevaba gafas de sol, por lo que ella no podía ver su apariencia con claridad. Sin embargo, su esquema le resultaba muy familiar. Ella se quedó atonita por un momento. Justo cuando estaba a punto de acercarse, el coche arrancó de repente y salió lentamente. Cuando el automóvil pasó junto a ella, Dongfang Rowe pudo ver vagamente la apariencia del hombre en el asiento del conductor. Ella inmediatamente se puso rígida. Fuiwara, en el fondo de su corazón, no pudo evitar gritar el nombre de esa persona. Sin embargo, es posible que el hombre del coche no la reconozca. A pesar de que estaba parada tan cerca de él, el coche pasó zumbando junto a ella. Para cuando Dongfang Rowe se recuperó de su aturdimiento, el auto frente a ella ya había desaparecido. No quedaba nada atrás. Era como si la escena de ahora fuera solo una ilusión. Dongfang Rowe creía firmemente que definitivamente no lo reconoció mal. Debe ser él, Fuiwara, porque regresó. ¿Cuándo regresó? ¿Él? ¿Podría ser que regresó a buscar a Dongfang Liu Yu nuevamente? Este pensamiento surgió de las profundidades de su corazón, provocando que su pecho se contrajera involuntariamente. De repente, sintió como si no pudiera respirar, pero, después de pensar por un momento, Dongfang Rowe abordó el auto a la velocidad más rápida posible y lo persiguió directamente. El coche de Fuiwara no avanzaba muy rápido. Cuando Dongfang Rowe quiso perseguirlo, ella todavía podía ver Soutu y lo siguió. Fuiwara se detuvo frente a una floristería cercana. Salió del coche rápidamente y entró en la floristería. Dongfang Rowe naturalmente detuvo el auto a un lado y vio a Fuiwara entrar a la floristería. Dongfang Rowe no necesitaba dudar de que las flores definitivamente fueron compradas para Dongfang Liu Yun. Para un hombre como Fuiwara que era tan frío como Lilo, no haría ningún esfuerzo por complacer a nadie, excepto a Dongfang Liu Yun. Solo ella podía hacer que Fuiwara, que era tan fría, se comportara así. Punto. Naturalmente, había muchas flores en la floristería. Estaban frescos y hermosos, y acababan de ser entregados por la noche. Cuando Fuiwara entró, la jefa ya le había dado una cálida bienvenida. Ella preguntó con una sonrisa, Señor, ¿quiere comprar flores? Fuiwara estaba de pie a un lado. Su mirada profunda recorrió la floristería una por una. Su mirada pronto se detuvo en el gran ramo de rosas rojo oscuro frente a él. Hola, quiero comprar flores. Fuiwara partó la mirada de la floristería y habló con mucha educación. Sí, Señor, ¿qué tipo de flores quieres? ¿Quieres dárselos a tu novio? La jefa miró a Fuiwara unas cuantas veces más y no pudo evitar revelar una expresión de enamoramiento. Fuiwara frunció el ceño inconscientemente y le interrumpió. Solo un ramo de esas rosas. ¿Necesitas combinarlos con otros colores? No hay necesidad. Fuiwara simplemente respondió. Muy bien, Señor, espero un momento por favor. Solo entonces la jefa empezó a ponerse ocupada. Aproximadamente diez minutos después, las flores finalmente se envolvieron. El gran ramo de rosas florecientes era muy hermoso. A Fuiwara siempre le habían gustado estas flores porque a ella también le gustaban. Cuando Fuiwara salió de la floristería con el ramo, ya habían pasado más de diez minutos. Dongfang y Robert todavía estaba esperando silenciosamente detrás de él. Al verlo entrar en el auto y encender el motor, rápidamente lo siguió. Fuiwara era una persona con habilidades de observación aterradoras. Hacía mucho que había notado el coche detrás de él. Después de pensar por un momento, aumentó la velocidad del auto. Dongfang y Robert, que estaba detrás de él, naturalmente lo persiguió sin descanso. Mirando a Dongfang Robert desde el espejo frontal, el rostro frío de Fuiwara brilló inconscientemente con una mueca de desprecio. Simplemente condujo hacia la carretera auxiliar que tenía delante, cruzó la calle muy transitada y entró en el estacionamiento subterráneo de enfrente. Dongfang y Robert quería seguirlo, pero los peatones frente a ella estaban cruzando la calle. Para cuando ella lo persiguió, el auto de Fuiwara ya no estaba. No pudo evitar sentirse frustrada. Buscó en el estacionamiento durante mucho tiempo, pero aún no pudo encontrar ningún rastro de Fuiwara. Después de pensarlo durante mucho tiempo, sólo pudo irse con resentimiento. Sin embargo, era bueno saber que había vuelto. Habría una oportunidad de conocerlo en el futuro, ¿verdad? Tenía una cita con Dongfang Liu Yun, capítulo 1808, fuera de alcance. 2. Cuando Dongfang Liu Yun dejó el grupo Dongfang, ya era bastante tarde. Rápidamente se subió al auto y le dijo a Chile que lo iba a recoger. La pareja había organizado una cena al aire libre. Se acercaba un nuevo éxito de taquilla y Dongfang Liu Yun también quería ver la película. Dongfang Liu Yun no sabía que cuando su automóvil salió, el automóvil de Fuiwara también estaba al lado de la carretera. Cuando pasó el auto de Dongfang Liu Yun, ella también estaba llamando a Chile en su teléfono. Estoy conduciendo. ¿Ya terminaste? Su voz era naturalmente muy tranquila. Sí, es simplemente agradable. Te espero abajo. ¿Quieres flores? En la oficina de Chile. Chile acababa de cerrar los documentos en su mano mientras contestaba el teléfono. ¿Quieres que te las dé o me las quieres dar? Si me los das, quiere la rosa dorada. Dongfang Liu Yun dijo con una sonrisa. ¿No te acabo de dar uno hace dos días? Esa cosa debe estar hecha medida. Chile y lo pensé y dijo. Entonces, ¿debería regalarte uno? No lo quiero. Chile y respondió con el ceño fruncido mientras tomaba su abrigo y se levantaba lentamente. Muy bien, empaque y baja. Estaré allí en unos diez minutos. ¿A qué hora reservaste las entradas para el cine? Diez. Llegaremos a casa muy bien después de verlo. Ahora son las seis y media. Después de la cena, serán alrededor de las ocho. Vayamos al centro comercial cercano y busquemos algo de ropa para ti. Dongfang Liu Yun pensó por un momento y lo dijo. ¿Todavía no tengo mucha ropa en casa sin las etiquetas aún sin quitar? Chile y no parecía muy comprensivo en este momento. Estoy feliz de comprarlo. ¿Por qué sigues diciendo tantas tonterías después de obtener los beneficios? Tráeme un poco de agua caliente. El clima está seco y mi garganta no se siente bien. Dongfang Liu Yun dijo este y colgó el teléfono sin esperar a que Chile y respondiera. Chile y vio que el teléfono en su mano se oscurecía y lo pudo sacudir la cabeza con impotencia. Luego se acercó y preparó una taza grande de té de crisantemo. En ese momento, el auto de Dongfang Liu Yun se acercó lentamente. No notó el sedán negro estacionado a un lado, mucho menos Fujiwara en el auto. Fujiwara escuchó todo lo que dijo. La sombra del coche pasó rozando sus hombros. Para cuando volví en sí él quiso perseguirla. El auto de Dongfang Liu Yun ya se había mezclado con la multitud de autos que tenía delante y ya no se podía encontrar. Fujiwara apretó los puños en silencio. El rabillo de sus ojos estaba lleno de una desolación oculta. Quería perseguirla, pero se dio cuenta de que no tenía dónde ir. Al igual que en ese entonces, cuando la vio girarse resueltamente, ni siquiera tuvo el valor de decir nada para detenerla. Al igual que su nombre, Liu Yun, la nube que fluye. Algo a lo que no podía cerrarse, alguien a lo que no podía tener. Sólo si ella estaba dispuesta a detenerse, él podría. Por supuesto, esto era lo que Fujiwara había sentido antes. Ahora, entendía que no importa qué, sería feliz mientras pudiera tenerla. Esta vez, incluso si tenía que atarla, quería que volviera a su lado. Punto. Cuando llegaron al edificio de la Corporación Tai Yu, Shi Lei ya estaba esperando en la puerta. El auto acababa de detenerse cuando Shi Lei dio la vuelta y abrió la puerta del auto. Antes de que Dongfang Liu Yun pudiera reaccionar, la fragancia de las orquídeas llenó el aire. Dongfang Liu Yun estaba inconscientemente aturdido. Luego, le llevaron un gran ramo de flores. Tómalo, lo haré. Dongfang Liu Yun arqueó las cejas y silenciosamente extendió la mano para tomarlo. Ella bajó la cabeza y tomó una bocanada. Una fragancia refrescante asaltó sus fosas nasales, haciéndola sentir renovada. Ella reaccionó rápidamente y salió del auto. Shi Lei también puso el termo. Entró en el coche y la arrojó casualmente en la caja de nueces de malva. Dongfang Liu Yun no se paró en la ceremonia y la tomó directamente. «Eres bastante rápido. Lo tomaré como incumplido por mi eficiencia». Shi Lei dijo esto y la ayuda a abrocharse el cinturón de seguridad antes de encender el auto. Dongfang Liu Yun no se molestó en responderle. Cogió el termo y bebió un poco de agua. «¿Qué quieres comer?» preguntó Shi Lei mientras estabilizaba el auto. «Hagamos comida china. No me gusta mucho cocinar. Busquemos uno cerca del centro comercial». «Ok». Shi Lei lo obedeció. «La foto de la boda está programada para finales de mes. ¿Puedes arreglarlo?» Shi Lei de repente pensó en este asunto. «He visto una muestra del vestido. Quiero usar un vestido de novia rojo. Será más festivo». «De todos modos, vistes de negro. El negro y el rojo irían bien juntos». Dongfang Liu Yun pensó por un momento y respondió. «Lo que quieras. De todos modos se verá bien. Le he pedido algunos juegos para que pueda llegar a tiempo para la foto de la boda». Respondió Shi Lei. Dongfang Liu Yun enarco las cejas y sonrió. «Si no estamos ocupados con la empresa, podemos descansar unos días antes. En cuanto a la ubicación, no elijamos un lugar tan lejano. Estará bien siempre que esté en China. Creo que la cabaña junto al mar es bastante buena. Los lugares escénicos son bastante buenos. Cuando tengamos tiempo para ir la próxima vez, podemos usarlo para una sesión de fotos artística. ¿Estás de acuerdo? Quería llevarte a Grecia. ¿Europa? ¿Puede ser un viaje de luna de miel?» Dongfang Liu Yun sonrió y lo miró con indiferencia. «¿Qué opinas?» Shi Lei la miró con tristeza. «Le prometí a mi padre que le permitiría tomar tu mano y dármela. Tengo que cumplir mi palabra. Padre y tú sois bastante unidos. Te llamo algunas veces, pero no me llama a mí. No digas nada malo de mí delante de mi padre. Sé que lo has adulado mucho en privado». Dongfang Liu Yun puso los ojos en blanco y dijo. «Trabajé muy duro para construir una buena relación con mi suegro, así que deberías apoyarme, ¿verdad?» Dongfang Liu Yun lo miró con los ojos entrecerrados. «Déjame decirte algo. Encuentra un momento para conocer a Beyer». «Beyer, Chi Beyer, la hija de Chi Fen y Gulingsa». Dongfang Liu Yun naturalmente tuvo una impresión de ella. Ella era una niña muy delicada. La había conocido antes, pero la condición de Chi Beyer no era muy buena en ese momento, por lo que no tuvo mucho contacto con ella. «¿Sabe de sus padres?» Preguntó Dongfang Liu Yun. «Por supuesto, ella lo sabe. Cuando estaban en problemas, Beyer probablemente también tenía algunos recuerdos. Ella es bastante sensata. Mu Yu Chen y Shishi Agil han estado cuidando durante este periodo de tiempo. Al final del día, ella todavía es miembro de la familia Chi. Tiene derecho a heredar la propiedad que dejó su padre». Chi le dijo con mucha calma. Dongfang Liu Yun asintió. «MMM, tú haces los arreglos. Cooperaré. ¿Te sientes preocupado?» Chi le y lo pensó y finalmente no pudo evitar preguntar. «¿Por qué preguntarías eso?» «Bueno, puede considerarse su responsabilidad. No puedo juzgar cómo lo hacen los demás, pero debo manejar bien mis propias cosas. Este es nuestro principio. ¿Qué pensaste?» Dongfang Liu Yun respondió con indiferencia. Capítulo 1809. Fuera de alcance. La pareja rara vez tenía tiempo para pasar el rato así. Después de una cena sencilla, Dongfang Liu Yun arrastró a Chi le y por el centro comercial. Después de un tiempo, sus manos se llenaron de bolsas. Cuando los llevaron de regreso al auto, era casi la hora, así que se dirigieron al cine. Fue cuando se proyectaba un nuevo éxito de taquilla, por lo que el cine estaba lleno. La pareja se sentó en la parte de atrás. Cuando se sentaron, comenzó la película. De hecho, fue una sensación maravillosa. Chi le y rara vez iba al cine con mujeres. Por lo que recuerda, solo Dongfang Liu Yun lo había arrastrado aquí unas cuantas veces. Dongfang Liu Yun era alguien que sabía cómo divertirse. Desde que Chi le y se unió a ella, su vida se volvió mucho más rica que antes. Al menos, no necesitaba pensar en lo que haría cuando estuviera libre todos los días. Dongfang Liu Yun generalmente arreglaba todo. Aunque eran marido y mujer, cuando surgieron las escenas de sexo apasionado, Chi le y todavía se sentía un poco. Luego, inconscientemente se volvió para mirarla. Miró con calma la pantalla que tenía delante. Algunas parejas jóvenes a su lado estaban un poco avergonzadas. Dongfang Liu Yun parecía haber notado la mirada de Chi le. Ella se volvió lentamente para mirarlo. Cuando se encontró con su mirada profunda, sonrió suavemente. Después de pensar por un momento, de repente estiró su esbelto brazo y abrazó sus hombros, acercándose más. En ese momento, todavía éramos jóvenes. Cuando la clase iba al cine, cada vez que nuestro monitor de clase gritaba no apto para niños, luego todos levantaban la mano para cubrirse los ojos, pero cuando los observaba, los espacios entre sus dedos eran todos abiertos, especialmente para los niños, así que, no estoy avergonzado. Chi le y se sorprendió por un momento antes de explicar rápidamente. ¿No estaba diciendo que estés avergonzado? Dongfang Liu Yun lo miró divertido. La sonrisa en su rostro fue deslumbrante. Chi le y la miró y supo que estaba cavando un hoyo para él nuevamente. Justo cuando estaba a punto de decir algo, de repente sintió una suavidad en sus labios ligeramente fríos, antes de que pudiera disfrutarlo, él ya se había retirado. La miró durante mucho tiempo antes de sonreír de repente. Era bueno que estuviera feliz. Dongfang Liu Yun captó su sonrisa y sintió una extraña suavidad en su corazón. Si no hubiera escuchado sobre tus asuntos románticos antes, realmente hubiera pensado que eras un ángel puro en este momento. Pero, claramente eres un hombre tranquilo y hermoso, pero ¿por qué vivías tan tontamente antes de esto? ¿Nunca has conocido a una diosa de la salvación como yo? Dongfang Liu Yun bajó la voz y dijo, Soy un hombre tranquilo y hermoso, pero ¿eres una diosa de la salvación? Respondió con seriedad. Dongfang Liu Yun se rió suavemente. Si no, una diosa de la salvación no es como tú. Entonces, ¿cómo crees que deberías ser la diosa de la salvación? Una cara de ángel y una figura de diablo. Definitivamente no como tú. T.S.K. Antes de que pudiera terminar su frase, sintió un intenso dolor en el muslo. No dudaba en absoluto de su poder del dedo poderoso. Finalmente has dicho lo que piensas. No me extraña que no haya estado muy interesado en mí últimamente. ¿Podría ser que esta sea la razón? Lo soy, no estoy interesado en ti. Chile la miró con sorpresa. Sus ojos oscuros bailaban con una chispa significativa. Dongfang Liu Yun entrecerró los ojos ligeramente mientras lo miraba. No, cada vez que casi terminamos, me preguntarás si quieres ser reina, pero estos pocos días, tú, man, antes de que Dongfang Liu Yun pudiera terminar, Chile le había extendido la mano para cubrir su boca, miró a su alrededor y solo exhaló un suspiro de alivio cuando no vio que nadie los notara. En comparación, Dongfang Liu Yun estaba mucho más tranquilo. Tenía una mirada tranquila en su rostro. Por otro lado, la mirada tímida de Chile hizo que Dongfang Liu Yun se riera cruelmente. ¿Sabes qué? Me gusta cuando estás así. Eres bastante bueno actuando. No te vi siendo tan audaz en ese entonces. No te vi contraatacar con éxito incluso cuando jugaste a la reina. Chile tenía una mirada de desdieno en su rostro. Luego, se dio la vuelta y no pudo evitar reír. Dongfang Liu Yun frunció el ceño. Ella no se molestó en mirarlo. Bien podría ver la película. Punto. La noche estaba muy fría. Bajo el claro cielo nocturno, una luna creciente colgaba en lo alto del cielo. Si Siaye presionó el botón para abrir la puerta de vidrio grueso. Cuando se abrió, entró una brisa refrescante de la noche. Caminó tranquilamente hacia la azotea y, efectivamente, vio al hombre apoyado contra la barandilla. ¿Qué estás pensando? Sonó una voz débil. Y luego Muyuchen sintió un leve calor en su hombro. Cuando miró, se dio cuenta de que vio un abrigo extra en su hombro. ¿Están durmiendo los niños? La voz baja de Muyuchen sonó cuando la abrazó. Si Siaye se inclinó pedientemente contra su pecho y asintió suavemente. Ella lo miró a él. ¿Qué ocurre? Parece que tienes algo en mente. ¿Es por un asunto del abuelo? El abuelo no está muy bien. Pensé que estaría mejor hace unos días, pero lo viste cuando volví esta noche. Está deprimido. Me preguntaba si debería pedirle a Samu y Links y que viajen a casa. Muyuchen dijo en voz baja. La mano alrededor de su cintura se apretó ligeramente, casi apretando todo su cuerpo contra su pecho. Si Siaye se quedó atónito por un momento. De repente, ella se acercó para abrazarlo también. No pienses demasiado. No creo que sea tan malo. ¿Qué tal esto? Mañana haré los arreglos para la compañía y llevaré a Siaye Ochen de regreso a la antigua residencia para acompañar al abuelo. Sé que ha estado ocupado con la empresa recientemente. Vuelve a la antigua residencia esta noche. En cuanto a Siaye Oruyevier, tienen que ir a la escuela. Haré que mis padres los acojan y los dejaré quedarse en la residencia sin por un tiempo. ¿De acuerdo? Muyuchen le dio unas palmaditas en la cabeza y asintió. Siempre tienes una comprensión tan tácita que me duele el corazón. ¿Tengo? Me temo que no te doy lo suficiente. Si Siaye sollozó y negó con la cabeza. Ella parpadió con sus ojos claros y lo miró en silencio. No, ya me lo has dado todo. En este momento, solo quiero protegerte adecuadamente. Yo debería ser el que diga esto. Muyuchen no pensó mucho en eso, señor. No, ella lo llamó suavemente. ¿MMM? Él también respondió. Chile parece querer recuperar a Oruyevier, pero no estuve de acuerdo. No sé si hice lo correcto o lo incorrecto. Sé cómo te sientes. Dejarle enfrentar a Oruyevier todo el día no es necesariamente algo bueno. Hay algunas cosas a las que Chile no está tan abierto. No será fácil para él y Don Fang Liuyin llegar a buen puerto. Cuando Si Siaye escuchó esto, no pudo evitar suspirar en su corazón. Capítulo 1810. Fuera de alcance. 4. Cuando Don Fang Liuyin se enteró del incidente de la Corporación Lin, ya habían pasado unos días desde que se difundió la noticia. Cuando vio el informe del periódico que Lin Corporation estaba al borde de la bancarrota, Don Fang Liuyin también se sorprendió un poco. No es de extrañar que Lin Yuan Yuan y Don Fang Rower no hayan tenido problemas con ella en estos pocos días. Dio la casualidad de que el trabajo preparatorio para el proyecto South River estaba casi terminado. Gerente Yun, parece que alguien ya ha comprado la mayoría de las acciones de Lin Corporation. Puede que no pase mucho tiempo antes de que cambie la propiedad de Lin Corporation. Al ver a Don Fang Liuyin fruncir el ceño mientras leía el periódico en su mano, la secretaria de Inson Rui dijo, ¿cómo llegó Lin Corporation a este punto? Aunque sé que el negocio de Lin Corporation ha estado disminuyendo en los últimos años, con Lin Yuan Yuan vigilándolo, es posible que no llegue a este punto. Además, con un incidente tan grande, ¿por qué Don Fang Xin y los demás no hicieron nada y dejaron que la Corporación Lin decayera así? Por supuesto, Don Fang Liuyin no sabía que todo esto era obra de Chile. Además, era todo por ella. Si fuera una simple operación, no sería así. Es por ese hijo inútil de Lin Corporation, Lin Yonghua. Lin Yonghua debía más de 300 millones en deudas de juego en el casino subterráneo. Era imposible para la familia Lin sacar esta suma de dinero de una vez. Lin Corporation ya tiene un déficit grave. Ahora que hay una cifra tan astronómica, naturalmente no pueden manejarla. Además, por parte del gerente Lin, incluso si quieren ayudar, no pueden hacer nada. El viejo presidente su está aquí ahora mismo. No es que no hayan considerado hacer un movimiento por una gran cantidad de deudas de juego. Si causan escasez de fondos, no sería bueno que tuvieran algo en su contra. Oh, claro, gerente Yun, escuché que Don Fang Xin alentó a Lin Yonghua a hacer una apuesta tan grande. No sé cómo el gerente Lin quiere ajustar cuentas con él. La secretaria Din bajó inconscientemente la voz cuando dijo la última parte. Don Fang Liu se sorprendió y dijo con algunas dudas, ¿cómo es eso posible? Don Fang Liu rara vez se involucra en estas cosas, ese hipócrita es como el segundo tío. No estoy seguro de los detalles, pero le he pedido a alguien que investigue. Esa noche, Don Fang Liu estaba de hecho con Lin Yonghua, y parecía ser el estratega de Lin Yonghua. Oh, cierto, Lin Yonghua parece haber estado bastante cerca de Don Fang Liu el año pasado. No sé si está sucediendo algo sospechoso. Al escuchar esto, los labios de Don Fang Liu se curvarán en una sonrisa de complicidad. Es solo un juego del gato y el ratón. Es solo que Lin Yonghua parece haber sobreestimado su propia fuerza. Ahora, los roles se invierten. Dado que las cosas han llegado a esto, sentémonos y esperemos a que se desarrolle. Sí, gerente Yun, ve y haz algunos arreglos. Hay un mensaje de Taiyu Corporation. Mañana a las 9 y 30 de la mañana, llevarán a cabo su primera negociación comercial sobre el proyecto South River. Veamos cómo lo arreglará el vicepresidente San. Don Fang Liu recordó lo que Chile le había recordado esta mañana. Mañana por la mañana a las 9 y 30 a.m.? Sí, vaya personalmente a la casa del vicepresidente San. Vea lo que tiene que decir y cómo lo arreglará. Dijo Don Fang Liu. El secretario Dina sintió. Está bien, gerente Yun. Tan pronto como termine de hablar, se fue. Don Fang Liu guardó el periódico en sus manos y continuó con su trabajo. Sin embargo, acababa de leer dos documentos cuando alguien llamó a la puerta. Don Don, adelante. Don Fang Liu respondió simplemente. Gerente Yun, el presidente Lan está aquí. Se abrió la puerta y alguien vino a informar. Lan Siu, Don Fang Liu estaba un poco sorprendido y rápidamente miró hacia arriba. Cuando vio a Lan Siu de pie detrás de la secretaria, su expresión no pudo evitar complicarse un poco. Sin embargo, su reacción fue muy rápida. Dejó los documentos en sus manos y de repente se puso de pie. Entra, puedes salir primero. Sí, gerente Yun. La secretaria respondió y luego se fue, cerrando la puerta detrás de ella. Tan libre de venir hoy, Don Fang Liu se acercó a la mesa y se sentó en el sofá a un lado. Ella hervió agua, teó café, té. Lan Siu miró el té de flores en su mano y respondió también. Luego, se sentó frente a ella en silencio. ¿Has estado muy ocupada recientemente? Lan Siu bajó la cabeza para ver que ella estaba ocupada mientras preguntaba débilmente. Estoy bien. Hay muchas cosas que hacer en la empresa. ¿Y tú? Don Fang Liu también respondió con mucha naturalidad. Sin embargo, sintió que había algo más entre ellos en comparación con antes. En el pasado, no serían tan amables. Pero, yo también estoy bien. Fui a ver a la tía Sun esta mañana. Su recuperación es bastante buena. El médico dijo que estará en observación durante otros dos días. Si no hay nada más, pronto será dada de alta. ¿Cuándo volverá el tío Don Fang? Lan Siu extendió la mano para conseguirle un pañuelo de papel y la miró con ojos profundos. No hay noticias todavía. El asunto allí no se resolverá pronto. Si Lei también fue esta mañana y el médico dijo que la darán de alta la próxima semana. ¿El señor Geo aún ha aceptado el proyecto? Don Fang Liu y un preguntó mientras le servía una taza de té de flores. Este asunto se ha suspendido temporalmente. Lan Siu no estaba muy preocupado por esto, pero estaba preocupado. ¿Fujiwara no estuvo de acuerdo? Don Fang Liu y un entrecerró los ojos hacia él con indiferencia, su tono firme. Mientras hablaba, tomó la taza de té y tomó un sorbo con indiferencia. Sé que Fuiwara ha llegado a la ciudad Z, pero no iré a buscarlo. Don Fang Liu y un declaró directamente su posición. Sé, todavía vive en Cloud Residence. ¿Sabes? Ese es el regalo que siempre quiso dejarte. Es solo, olvídalo, no hablemos de él. Lan Siu también pudo sentir la expresión silenciosa de Don Fang Liu y un, por lo que no continuó. Con respecto al proyecto, yo mismo pensar en una forma. No tienes que sentirte presionado. Tampoco quiero que use este asunto para reprimirte. Deberías ser libre. Lan Siu, sé que estás preocupado por mí. No se preocupe, estoy bien. Al menos, estoy satisfecho con mi vida en este momento. Estamos acostumbrados a limitarnos. También es hora de que encontremos una nueva vida. No puedes seguir así para siempre. Don Fang Liu y un estaba en silencio. Ella bajó los ojos y se quedó en silencio por un momento antes de decir, yo también estoy preocupada por ti. Siempre te he tratado como mi hermano mayor. Tienes que estar a la altura de ti mismo. Lan Siu. Porque suenas cada vez más como el tío Don Fang. A veces, también puedo ver la sombra de un hermano mayor en ti. Lan Siu suspiró y bajó la cabeza en silencio para tomar un sorbo de té. Es solo que ya se ha ido. La desgracia de Lan Ki. La responsabilidad es mía. Lo siento. No lo cuido bien. Le debo demasiado. Y te debo demasiado a ti. Dijo suavemente Don Fang Liu y un. Capítulo 1811. Fuera de alcance. 5. Lan Siu no dijo nada. Él simplemente la miró en silencio, su gran mano apretando e inconscientemente la taza de té en su mano. Don Fang Liu y un levantó ligeramente la cabeza y se inclinó lentamente hacia atrás. A veces, realmente desearía que las cosas fueran más simples. Es bueno que esta mente pueda olvidar selectivamente algunas cosas, pero no tenemos tanta suerte. Sí, probablemente Fuera fue a buscarte. La mirada de Don Fang Liu y un hacia Lan Siu era tan indiferente como el viento. Sí, fui a verlo el primer día que llegó a la ciudad Z. Tampoco parecía estar bien. Todos estos años, me alivia saber que no le está yendo bien. Sin esperar a que Lan Siu terminara, Don Fang Liu y un lo interrumpió. Todos están viviendo una vida confusa. ¿Cómo puede vivir una buena vida? No quiero saber nada de él. Lan Siu, no tienes que hablar por él. Conozco tu relación con él, pero no me importa lo que pienses. Lan Siu es tu hermano mayor después de todo. Tengo que asumir mucha responsabilidad por su muerte. Lo mismo ocurre con Fujiwara. Hay un abismo sin fondo entre nosotros. No podemos volver al pasado. Liu Yun, creo que tu obsesión con esto también es. Había una pizca de lástima en los ojos de Lan Siu, pero Don Fang Liu y un ya se había levantado lentamente. Se dio la vuelta y miró las cortinas del piso al techo detrás de ella. No, esto no es una obsesión. Lan Siu, esto es una deuda. Una deuda de amor. Puede que no entiendas lo más difícil de pagar en el mundo, pero sigo insistiendo en mi pensamiento. Si jugaras juegos, es posible que entiendas ese sentimiento. En mi opinión, tu hermano mayor no era solo un hermano mayor. Éramos camaradas y buenos amigos. Liu Yun, ¿qué pasó exactamente en ese entonces? Fujiwara siempre se ha mostrado reacio a hablar de este asunto. Cuando regresó en ese entonces, también resultó herido. Las heridas en su cuerpo probablemente fueron causadas por mí. Don Fang Liu Yun bajo los ojos. Aunque no quería recordar este periodo pesado e insoportable, ya que lo había mencionado, bien podría decirlo, incluso si su rostro se había puesto algo pálido instantáneamente. ¿Lo atacaste? Lan Siu la miró con sorpresa. La reacción de Don Fang Liu Yun fue muy fría y no hubo la más mínima fluctuación en sus emociones. Sí, cuando Lan Siu estaba muriendo, casi lo mató. Si él se defendiera, es posible que ambos hubiéramos resultado heridos. Él no te atacaría, Liu Yun. Cuando Lan Siu pensó en esto, no pudo evitar sentir un dolor sordo en su corazón. No hay necesidad de aclarar ese asunto en absoluto. Liu Yun, ¿alguna vez has pensado que la razón por la que las cosas terminaron así entre ustedes dos podría no ser por ustedes dos, sino quizás también por algunos factores externos? Lan Siu, no tienes que intentar explicar nada. Ya es demasiado tarde para decir algo. Él y yo conocemos mejor la situación. Ambos estamos demasiado orgullosos y no podemos confiar el uno en el otro. Si él no confía en mí, yo tampoco confío necesariamente en él. Incluso si alguien se aprovecha de una laguna jurídica, es normal. No hay nada de qué lamentar. Yo también estoy acostumbrado. Don Fang Liu Yun habló con profunda comprensión. ¿Y tú y Chile? ¿Usted confía en él? ¿O confiarás en él? Lan Siu frunció el ceño ligeramente y preguntó. ¿Por qué debe estar involucrado en el asunto entre los pocos de nosotros? No tiene nada que ver con lo que hay entre nosotros. No tienes que apuntar siempre a él. Una vez que Lan Siu dijo esto, Don Fang Liu Yun inmediatamente se enfureció por reflejo. Ella estaba un poco insatisfecha. Lan Siu se detuvo por un momento. Al ver que su espalda estaba un poco fría, suspiró impotente. No, Liu Yun, como ya estás con él, esto también le preocupará. Tú lo sabes mejor que nadie. Al menos, él es más limpio que nosotros. Estoy dispuesto a creerle. Además, no tengo nada que perder con él. Al final, todos conocen mi pasado y mi infelicidad, pero realmente no comprenden lo que quiero. Lan Siu, tus dudas me hacen muy infeliz. Liu Yun, no tengo ninguna intención de culpar a Chi Lei, ni tengo ningún prejuicio contra él. Solo quiero saber, en comparación con Chi Lei, ¿dónde perdimos Furibara y yo? Lan Siu reprimió las emociones que surgían en su corazón. No pudo evitar preguntar en silencio. ¿Por qué es Chi Lei? Si te hace sentir mejor. Piensa en ello como el destino. Don Fang Liu Yun se tomó la frente con una mano y no pudo evitar sentirse un poco mareada. Siempre había estado en contra de caer en semejante torbellino de emociones, pero ahora, no podía escapar de este destino. Lan Siu se quedó sin habla por sus palabras. Inconscientemente apretó su hogar en la taza de té. Lo siento, no estoy de buen humor y mi tono es un poco duro. Solo finge que no me escuchaste. Resolveremos nuestros propios asuntos y no implicaremos a otros. Simplemente no quiero traer la neblina del pasado a mi vida. Tú y Furibara son geniales, pero no me pertenecen. Don Fang Liu Yun parecía haber notado que su temperamento había ido demasiado lejos. Solo entonces disminuyó la velocidad y se explicó. Solo entonces la expresión tensa de Lan Siu se alivió. Lo siento, es culpa mía por no conocer mis límites. No te enojes. Después de un momento de silencio, Lan Siu habló. Vamos a calmarnos, Lan Siu. Este asunto ya está escrito en piedra. Dijiste que aceptarías sinceramente a Chi Lei. Espero que puedas cumplir tu promesa. En cuanto a Fui Iwara, ya no quiero preocuparme por eso. Probablemente nos encontremos, y no huiré de lo que debería enfrentar. No te preocupes. No te pondré las cosas difíciles. Don Fang Liu Yun se volvió para mirar a Lan Siu mientras decía esto. Espero que lo que dije hoy no te agobie. Si Chi Lei hubiera dicho lo mismo, te habría defendido de la misma manera. Eres tú. No necesitas compararte con nadie. Ya sabes cómo soy. Siempre ha sido así. Después de decir esto, Lan Siu se detuvo por un momento y solo pudo asentir con la cabeza. Considera Lundesli de la lengua. Gracias, Liu Yun. Siempre seremos amigos, los mejores amigos. ¿Qué dices, Lan Siu? En este momento, la luz que fluía en los ojos de Don Fang Liu Yun se volvió algo insonable. Lan Siu se quedó callado por un momento antes de que finalmente sonriera. Por supuesto. Muy bien. Solo estoy aquí para verte. Si tienes tiempo, acércate a visitar. No has estado ahí por mucho tiempo. Primero haré un movimiento. Mientras hablaba, se puso de pie. Don Fang Liu Yun pensó por un momento. Luego se dio la vuelta y lo siguió. Te despediré. No hay necesidad. Lan Siu dijo con indiferencia. Vamos. Don Fang Liu Yun fue el primero en salir. Al ver esto, Lan Siu solo pudo seguir silenciosamente. Capítulo 1812. Fuera de alcance. 6. Don Fang Liu Yun envió a Lan Siu al auto. Después de verlo entrar en el auto, silenciosamente se dio la vuelta y regresó. Así deberían ser. Si tuvieran que interactuar pacíficamente, no debería ser incómodo. ¿Verdad? Lan Siu observó en silencio a Don Fang Liu Yun subir lentamente las escaleras y suspiró en su corazón. Hay un abismo insuperable entre Fulibara y yo. ¿Y entre él y ella? ¿No fue lo mismo? A veces, aunque se sentían muy cerca el uno del otro, sentían que estaba muy lejos. Probablemente este fue el caso para él. Incluso si te dijeras en tu corazón que lo dejarás ir, es posible que no puedas controlar racionalmente tus emociones. De lo contrario, no habría tantas tragedias en el mundo. Lan Siu respiró hondo. Al ver su figura desaparecer detrás de la puerta, puso en marcha el coche. Punto. Cuando volvió a ver a Fulibara, Don Fang Robert también se sorprendió. Estaba justo al lado de la plaza frente al grupo Don Fang. Ya era de noche cuando salieron del trabajo. El sol poniente era encantador. El resplandor crepuscular cubrió toda la ciudad con una capa de suave luz dorada. Era tan sagrado y hermoso que parecía bastante etéreo. Fulibara estaba de pie a un lado, y detrás de él estaba su auto de lujo negro. Era solo él solo. Don Fang Robert había venido a recoger el auto después del trabajo, y cuando vio al hombre de pie junto al auto, no pudo evitar quedarse atónita. El rostro familiar seguía siendo el mismo que antes. No hubo muchos cambios, pero el aura que se condensaba en él se había vuelto cada vez más fría y distante. Don Fang Robert lo miró en silencio durante mucho tiempo. No sabía qué tipo de fuerza usaba para controlar sus piernas que estaban a punto de precipitarse. No dudaba de que se apresuraría hacia adelante en el momento siguiente. Maestro Fulibara, usted, ¿por qué está aquí? Su suave voz temblaba incontrolablemente. Cuando el viento de la noche entró en sus oídos, Fulibara, que había estado absorto en sus pensamientos con la cabeza gacha, de repente levantó la mirada. Su mirada aguda y fría hizo temblar inconscientemente a Don Fang Robert. Don Fang Robert se encontraba actualmente no muy lejos de Fulibara. Su hermoso rostro tenía una sonrisa gentil en él, y no parecía su yo capaz habitual en absoluto. Incluso había un rayo de luz en sus ojos. Si uno observara, podría incluso captar un rastro de entusiasmo en su mirada. Sin embargo, Fulibara no parecía ser capaz de entender a qué se refería. Sus insondables ojos negros la miraron con indiferencia. Su reacción fue muy fría y no respondió. Si quieres esperar a la cuarta hermana, entonces puedo decirte que la cuarta hermana ya salió del trabajo esta tarde. Al ver que Fulibara no respondió, Don Fang Robert no pudo evitar sentir un profundo dolor en su corazón. Ella lo pensó y respondió como tal. Al escuchar esto, Fulibara sacó su teléfono del bolsillo y lo miró. Luego, se dio la vuelta y estaba a punto de abrir la puerta del auto para entrar al auto cuando Don Fang Robert se acercó a él. Espera, Fulibara, la voz que lo detuvo era naturalmente un poco ansiosa. ¿Hay algo más? Sonó la voz fría de Fulibara. Tú, ¿cómo has estado todos estos años? Don Fang Robert preguntó en voz baja. Eso no tiene nada que ver contigo. Fulibara respondió fríamente y abrió la puerta del auto. No, espera, Fulibara, lo siento, por esa cosa, realmente no lo hice a propósito. Solo, Don Fang Robert explicó aturdido. No sé con quién deberías disculparte. Para empezar, no estamos familiarizados. Fulibara no apreció su amabilidad y respondió de esta manera. La cara de Don Fang Robert palideció instantáneamente, pero todavía vio una sonrisa en su rostro. Al ver a Fulibara entrar en el coche, no lo detuvo. En cambio, observó en silencio como la silueta de su auto se desvanecía gradualmente hasta que la silueta del auto desapareció en el mar de autos frente a ellos. Solo entonces ella, un tanto distraídamente, retrajo la mirada. No pudo evitar sentir un profundo dolor en su corazón. Sintió que se le oprimía el pecho y le faltaba la respiración. Se sentía como si no pudiera respirar. En este mundo, fue un gran dolor no poder obtener lo que quieres. Había estado soportando este tipo de tormento todo este tiempo. Quizás nadie lo sintió más profundamente que ella. Pensó que si reprimía estos asuntos en el fondo de su corazón, nadie los sabría y ella podría olvidarlos. Sin embargo, algunos sentimientos eran como raíces escondidas en el suelo. Mientras sople la brisa primaveral, revivirían muy rápidamente. Respiró hondo unas cuantas veces y utilizó todas sus fuerzas para reprimir el dolor de su corazón. Todo su cuerpo se recuperó porque el teléfono en su bolso había estado vibrando durante mucho tiempo. Lo sacudió que de hecho era de Jinsen. Dongfang y Rower luchó durante mucho tiempo antes de que finalmente levantara el teléfono. «Hola, Rower, ya estoy aquí. ¿Dónde estás?» Habían acordado cenar juntos. Jinsen había salido especialmente temprano y del trabajo para hacer reservas. Después de eso, tuvo que asistir a la cena de cumpleaños de un amigo. Dongfang y Rower todavía frecuentaba tales ocasiones. «Está bien, acabo de salir. Me apresuraré a ir de inmediato». Dongfang y Rower respiró hondo y se calmó antes de responder. «¿Qué ocurre? ¿No suenas bien? ¿No te estás sintiendo bien?» Cuando Jinsen escuchó el tono de Dongfang Rower, rápidamente notó que había algo mal con Dongfang Rower, por lo que preguntó con preocupación. Dongfang y Rower suspiró suavemente y se volvió para caminar hacia su auto. «Estoy bien. Probablemente estoy demasiado cansado. He estado un poco agotado estos últimos días. Me apresuraré ahora. Espérame allí. Muy bien. Ya le he informado a la tienda de vestidos. Primero puedes ponerte la bata. Te acompaño para que elijas algunos complementos más tarde. «Casualmente, también necesito tomar fotos de la boda. Tomaré fotos de boda la semana que viene. Debería descansar bien durante los próximos días». En cuanto a la familia Lin, Jinsen fue bastante generoso y considerado con Dongfang Rower. Por supuesto, Dongfang Rower sintió que ella también debería sentirse satisfecha con alguien tan amable y considerado como Jinsen, y convirtiéndose en la primera joven amante de la familia Lin al casarse, debería estar satisfecha con su estado. Sin embargo, porque cada vez que pensaba en casarse con Jinsen, sentía un sentimiento indescriptible en su corazón, hubo algo de alegría, pero después de la alegría, también hubo una leve sensación de decepción. En este momento, de repente pensó que si la persona que se iba a casar con ella resultaba ser la persona en la que estaba pensando, ¿qué tan bueno sería eso? Desafortunadamente, podría ser que esto fuera. ¿Todo estaba predestinado? Un toque de tristeza apareció en los ojos de Dongfang Rower. Ella sonrió con amargura y su tono volvió a la normalidad. «Sí, lo sé. Hablemos cuando lleguemos. Iré primero a ponerme mi bata. Tendré que molestarte para que esperes un poco más. Está bien. Conduce con cuidado». Jinsen dijo con preocupación. Dongfang y Rower lo reconocían desde colgar el teléfono. Capítulo 1813 La señora de la corporación Taiyu 1. Fujiwara no esperaba que llegara Lanshiu. Cuando el coche entró en la residencia Cloud, Fujiwara se sorprendió un poco cuando vio el coche aparcado junto a la puerta. «Maestro, ha vuelto». El maestro Lanshiu ha estado esperando en la sala de estar durante mucho tiempo. El auto de Fujiwara acababa de detenerse cuando Matsuda se acercó a darle la bienvenida. Fujiwara salió del auto sin decir una palabra y arrojó las llaves del auto en su mano a Matsuda. Matsuda los atrapó muy rápidamente, y Fujiwara también caminó rápidamente hacia la residencia de la nube. En la sala de estar, Lanshiu estaba sentada en el sofá y un sirviente le había preparado a ti. En este momento, Lanshiu también estaba ojeando una revista en su mano mientras esperaba Fujiwara. Los últimos rayos del sol poniente ya habían desaparecido en el horizonte. El mundo estaba inmerso en una vasta extensión de gris y todo estaba en silencio. Era como si toda la residencia de las nubes se hubiera congelado en este momento. Cuando Fujiwara entró, Lanshiu tampoco lo notó. No fue hasta que se acercó al sofá que el sirviente se fijó en él. Justo cuando estaba a punto de saludarlo, Fujiwara hizo un gesto con la mano y le indicó que se fuera. El sirviente hizo una reverencia muy respetuosa y luego se fue en silencio. Lanshiu estaba muy absorto en la lectura. Esas revistas trataban sobre pinturas antiguas. A Dongfang Liuyin siempre le había gustado leer revistas. Por supuesto, Fujiwara era igual. Aunque el propio Fujiwara era japonés, tenía sangre china. Estaba muy interesada en la cultura china, especialmente en la herencia cultural. Esta fue una de las razones por las que tuvo un entendimiento tácito con Dongfang Liuyin en ese entonces. Fujiwara nunca cambió este hábito. En cierto nivel, se podría decir que muchos de los hábitos e intereses de Dongfang Liuyin también se debían a Fujiwara. Por ejemplo, su excelente manejo de la espada, el billar y su investigación y amor por las pinturas antiguas. Había demasiados intereses comunes que se habían fusionado en su vida. Muchas veces, cuando veía a Fujiwara, Lanshiu también se daba cuenta de que en él veía la sombra de Dongfang Liuyin. Fue precisamente porque entendió todo entre los dos que Lanshiu entendía aún más profundamente que Dongfang Liuyin no era alguien que pudiera salir fácilmente, incluso si pensaba que no le importaba mucho. Sin embargo, Lanshiu todavía creía en su propia intuición, Fujiwara era su destino, o Chile era su destino. No podía explicarlo claramente ahora, pero cuando Dongfang Liuyin y Fujiwara se separaron en ese entonces, no persiguió a Dongfang Liuyin. En cambio, se quedó en silencio a su lado. Una de las razones también fue porque, un olor familiar y salvaje lo asaltó. Lanshiu finalmente notó a la persona que se detuvo a su lado. No se volvió de inmediato para mirarlo. En cambio, silenciosamente pasó una página de la revista en su mano, y su voz baja viajó. No esperaba que te siguieran gustando estas cosas. Liu Yun es el mismo. Incluso después de haber estado separados durante tantos años, todavía siento que ustedes dos están indisolublemente unidos. Me hace. Lanshiu no continuó. Simplemente respiró hondo y cerró lentamente la revista en su mano. Los ojos negros como la boca de Fujiwara parpadearon por un momento, y hubo algunas ondas débiles. Sin embargo, después de un momento, se oscurecieron y regresaron a su estado habitual de calma e indiferencia. ¿Qué significa esto? Fujiwara respondió con indiferencia. Su cuerpo alto y recto se cruzó y se sentó frente a Lanshiu. Se sirvió una taza de té y tomó dos sorbos. ¿Por qué estás aquí? Lanshiu dejó la revista en su mano y se volvió para mirarlo. Rápidamente captó la tristeza en sus ojos. ¿Has visto a Liu Yun? Lanshiu preguntó en voz baja. Fujiwara escuchó y bajó los ojos. Sería genial si pudiera verla. Había estado allí dos veces, pero no la había visto ni una vez. Ella tampoco contestaría su llamada. La conocía demasiado bien. Ella sabe que necesitaría conocerte tarde o temprano. Quizás todavía no se sienta preparada. ¡Aye! Cada desgracia es una prueba de los cielos, y no tendrás tanta suerte todo el tiempo. Lanshiu lo pensó y lo dijo. ¿Estás tratando de persuadirme de que me rinda? Tan pronto como Lanshiu dijo esto, Fujiwara le lanzó una mirada fría. Sabes muy bien por qué volví a la ciudad Z esta vez. No olvides tus antecedentes. ¿Puedes garantizar que la familia Fujiwara la aceptará con calma? Ella ya es la mujer de Chile y ahora... Lanshiu declaró con calma este hecho. No me preocupo por ellos. La familia Fujiwara no está a cargo en este momento. No creo que puedan impedirme hacer nada. Fujiwara dijo con frialdad. En este momento, Fujiwara sorprendió a Lanshiu. En comparación con hace unos años, Fujiwara había cambiado demasiado. En el pasado, incluso si tenía frío, no estaría tan triste como ahora. Comparado con antes, parecía más insondable y despiadado. Lanshiu se quedó atónito por un momento. Parecía comprender sus sentimientos. Después de pensarlo un poco, dijo... Luyun dijo que está muy satisfecha con su vida actual. Al menos, ella está más feliz que antes. Ella estará más feliz conmigo. Fujiwara ni siquiera lo pensó antes de responder. Su mano que sostenía la taza también se apretó. Está destinado entre ella y yo. Lanshiu. Cuando dijo eso, Lanshiu se detuvo por un momento. Silenciosamente levantó la mirada para mirar a Fujiwara. Finalmente, sólo pudo asentir... Tengo sentimientos profundos por ella. Lo sé. Sin embargo, espero que no la lastines. ¿Puede aceptar esta solicitud mía? No importa qué. No la lastines. No la lastimes. Incluida tu gente, no la lastines. Este es mi resultado final. No eres el único que se preocupa por ella. Fujiwara respondió y terminó el té en su taza de un trago. En los últimos años, he superado casi todos los obstáculos. Mi padre y yo somos como agua y fuego. Frente a los intereses de la familia Fujiwara, naturalmente está dispuesta a sacrificarme a mí, su hijo. No podía permitirse perder en el pasado, pero ahora está dispuesta a perderlo todo. Perder todo no significa necesariamente nada para ella. Sé sobre el acuerdo entre usted y la anciana señora Dongfang, pero los asuntos de Liu Jin ahora dependen de ella. Si Lei se ha comprometido durante mucho tiempo con el tío Dongfang y los demás. No importa desde qué punto empieces, tu apariencia ahora le ha causado problemas. Fujiwara escuchó y no respondió. Solo una mueca indiferente apareció en sus labios. Muy bien, sé que no quieres escuchar esto, así que no continuaré. Tú decides por ti mismo. Lan Siu no quería continuar. No fuera a herir su amistad. Ya es hora de cenar. Cena conmigo. Fujiwara también se relajó tácitamente y dijo en voz baja. Lan Siu vaciló por un momento y finalmente asintió. Capítulo 1814. La señora de la corporación Tai Yu, 2. La noche llegó tranquilamente. Fue el comienzo de la noche en la ciudad Z nuevamente. Tai Yu Corporation, en la oficina del presidente. Chile todavía estaba en su escritorio leyendo sobre el proyecto South River que el grupo Dongfang vendría a discutir mañana. Recientemente, estaban sucediendo muchas cosas en la empresa y estaba oscuro cuando él estaba ocupado. En este momento, el cielo ya se había oscurecido y él no lo había notado. Dongfang de Liu Jin también había dicho que vendría a recogerlo del trabajo. De hecho, la mayoría de las veces, así era como trabajaba la pareja. Dongfang de Liu Jin tuvo que pasar por la corporación Tai Yu cuando fue a trabajar de todos modos. Toc toc. Justo cuando Chile estaba ocupado y concentrado, de repente alguien llamó a la puerta. El golpe repentino interrumpió naturalmente los pensamientos de Chile. Inconscientemente frunció el ceño y dijo sin siquiera levantar los párpados, adelante. Se abrió la puerta. La persona que entró fue el vicepresidente Wang Chun, segundo maestro. Wang Chun pronto llegó frente al escritorio de Chile. ¿Vicepresidente Wang, por qué estás aquí? Chile mira a Wang Chun, que había aparecido de repente. Señaló la silla frente a él e hizo un gesto para que Wang Chun se sentara. Wang Chun tosió con una sonrisa y se sentó. Dejó el maletín negro a un lado y dijo, supuse que el segundo maestro todavía debería estar aquí, así que vine directamente. Es demasiado tarde. ¿Acabas de venir de allí? Chile preguntó con calma. No, acabo de llegar del hospital. Me alivia saber que la condición del presidente Chi es estable. El presidente Chi está bendecido por los cielos y estará bien. El médico dijo que su estado actual es un poco más débil que antes. Wang Chun trabajó duro con Chiqui Ming. Chile vio lo leal que era Chiqui Ming. Estaba contento de que, aunque Chiqui Ming era un fracaso como padre, al menos era un buen jefe. Sí, gracias por su preocupación, vicepresidente Wang. Wang Chun, segundo maestro, de nada, solo estoy haciendo mi trabajo. Oh, vine aquí hoy con noticias importantes. Wang Chun fue directo al grano. Mientras hablaba, abrió su maletín y sacó un documento. Se lo entregó a Chile y él continuó. Segundo maestro, esta es la información sobre las acciones de Lee Incorporation. Envió a alguien para que me lo entregara. Todo está hecho. Este documento es para usted. Segundo maestro, Chile y arqueó sus hermosas cejas. Mientras escuchaba a Wang Chun, encendió un cigarrillo y se tomó su tiempo para tomar el documento. Lo ojeó tranquilamente y comenzó a ojearlo. ¿Cómo va el acuerdo de confidencialidad? Chile y preguntó débilmente. No se preocupe, segundo maestro. Es absolutamente infalible. Nadie sabrá qué sobra nuestra. Mientras no lo hagamos público, solo algunos de nosotros sabremos este asunto. La Corporación Lin cambió de manos y pasó a llamarse a Missis. Además, esta es una investigación sobre la malversación de fondos por parte de Lin Yuan Yuan en los últimos años. Mientras Wang Chun hablaba, sacó otro documento de su maletín y se lo entregó a Chile. Esta vez, además de retirar las acciones de Lin Corporation, también hemos realizado una encuesta general de Lin Corporation. Segundo maestro, también tiene muy claro la situación de la Corporación Lin anteriormente. Ha estado al borde de la crisis varias veces. Si Lin Yuan Yuan no transfirió el dinero de su proyecto para usarlo como facturación, la Corporación Lin definitivamente estaría en una situación difícil. Chile y lo recibió sin un cambio de expresión y lo ojeó. Muy bien, tómalo. Quiero que estos documentos aparezcan en la reunión regular del grupo Don Fang la próxima semana. Segundo maestro, ¿a qué te refieres? Wang Chun miró fijamente a Chile y lo acó la voz. Es justo como piensas. Hágalo limpiamente. Si tiene algún problema, haga lo que le parezca. Dado que Lin Yuan Yuan había sido derribado, la persona a cargo debería ser Don Fang Liu Yun. Dado que el proyecto South River era un proyecto tan grande, él, Chile, le había allanado un camino amplio. Quería ayudarla a ingresar al núcleo del grupo Don Fang. Cuando Chile dijo esto, Wang Chun lo entendió de inmediato. Asintió rápidamente. Sí, segundo maestro, entiendo. Bien, deberíamos decirle a mi señora, no seas demasiado entrometido. Solo haz lo que tengas que hacer. No es necesario que sepa tanto para evitar problemas. Chile no quería que Don Fang Liu Yun supiera sobre esto. Aunque sabía que ella solo se sentiría agradecida, no quería ver la gratitud en sus ojos. Está bien, lo entiendo. Lo haré bien. Wang Chun no pude entender los pensamientos de Chile y... Pero no sondeó demasiado. No pudo seguir el ritmo de los tiempos en el mundo de los jóvenes, especialmente cuando no conocían los sentimientos de los jóvenes como ellos. Al escuchar esto, Chile y asintió. Está bien, debes mantener estas cosas en secreto. Lo haré, segundo maestro. Entonces volveré primero. Segundo maestro. Debería volver antes también. Solo entonces Wang Chun empacó su maletín y se puso de pie. Sí, la esperaré. Puedes volver. Chile y respondió con indiferencia. Wang Chun parecía querer decir algo, pero al ver que Chile ya había bajado la cabeza, no dijo nada al final. Simplemente salió silenciosamente de la oficina. Cuando salió, no se olvidó de cerrar la puerta. Se escuchó el sonido de la puerta cerrándose. Chile y luego desvió la mirada y siempre se empacó los documentos. Al levantarse, caminó hacia la estantería detrás de él. Sacó una carpeta de documentos y guardó los documentos dentro. Aproximadamente diez minutos después, cuando casi había terminado de ojear los documentos para la reunión del día siguiente, Dong Fang Yuyin finalmente llegó lentamente. Llegué tarde a preparar los materiales para mañana y olvide decirte que regreses primero. ¿Qué estás mirando todavía? Dong Fang Yuyin entró con grandes pasos. Ella solo se detuvo cuando llegó al lado de Chile. Ella tomó la taza de Chile y bebió todo el agua que contenía. Sus ojos estrellados también miraba la pantalla de la computadora portátil de Chile. Los datos del mes pasado, Chile respondió e inconscientemente cambió su cuerpo. Quería servirle otra taza, pero Dong Fang Yuyin agitó la mano, indicando que no era necesario. Ella bajó su cuerpo y miró fijamente la enorme cadena de datos y hacia el final, no pudo evitar abrirle los ojos. Luego, ella entrecerró los ojos en silencio. La reacción de Chile y fue tranquila. Envolvió su brazo alrededor de su delgada cintura y le pidió que se sentara en su regazo. Dong Fang Yuyin no se negó. Era un colchón gratis. Sería un desperdicio no sentarse. Los ingresos son bastante buenos. Creo que tú mismo puedes acabar con el proyecto South River. ¿Por qué sigues? Dong Fang Yuyin preguntó tentativamente. Este proyecto no es el fuerte de Taiyu Corporation. Además, tengo más de un proyecto entre manos. Sería más valioso para ti hacerlo. Chile y explicó en voz baja. La mirada de Dong Fang Yuyin estaba fija en su hermoso rostro. Había una mirada complicada en sus ojos. Capítulo 1815 La señora de la corporación Taiyu 3 Dong Fang Yuyin lo miró durante mucho tiempo. Chile y se sintió un poco incómodo bajo su mirada. Sólo pudo toser levemente y girar la cabeza mientras cerraba silenciosamente su cuaderno. Este hombre siempre la hacía sentir cálida por alguna razón. Su corazón silencioso parecía estar despertando. Incluso Dong Fang Yuyin no sabía si se sentía agradecida. En realidad, ella también tenía miedo de este sentimiento. Quizás también esperaba que hubiera algo más que gratitud. Después de un largo tiempo, una sonrisa floreció repentinamente en su hermoso rostro. Era tan hermoso como la flor de un lote de agua. Un par de brazos delgados también se envolvieron alrededor de sus hombros, mirándolo en silencio. Su voz clara también era muy emotiva. Tengo un poco de miedo de que seas demasiado bueno conmigo. No pongas demasiado esfuerzo en ello. A menos que estés preparado para ser explotado por mí por el resto de tu vida. Al escuchar eso, los ojos de Chile y repentinamente brillaron con un rayo de luz. La miró en silencio. ¿No confías en mí? Dong Fang Yuyin sonrió de repente cuando escuchó eso. Cerró los ojos suavemente y asintió. Entonces, ¿por qué estás diciendo esas cosas? Chile y frunció el ceño. Porque quiero confirmar si es verdad. ¿Por qué me miras así? ¿No deberías estar orgulloso de que yo te alabe de una manera tan discreta? Dong Fang Yuyin se rió entre dientes. Chile y la miró y sonrió en silencio. Había una leve dulzura reunida en el rabillo de sus ojos. Dong Fang Yuyin notó su reacción. Después de pensar por un momento, de repente inclinó la cabeza y se inclina hacia él. Ella le dio un beso en los labios delgados, ligeramente fríos, y dijo con una voz ligeramente ronca, En el pasado, nunca pensé en la palabra leal, pero ahora, de vez en cuando ti, espero que seas leal. De ahora en adelante, no tratarás a otras mujeres así. ¿Quieres que te etiquete? Chile y la abrazó rápidamente con fuerza y la trajo con fuerza a su abrazo. Su voz era profunda y emotiva, especialmente sus ojos, que eran oscuros. Dong Fang Yuyin sintió como si el remolín interior pudiera tragarla por completo. ¿No eres el mismo? Dong Fang Yuyin le preguntó de vuelta. Al escuchar eso, Chile y se ríe entre dientes. Siempre he sentido que trabajamos muy bien juntos. A veces, incluso me olvido de la alianza de la que hablamos antes. ¿Te sientes así? Preguntó Dong Fang Yuyin. ¿Qué par de aleados has visto como nosotros? Nuestra relación ha sido extraordinaria durante mucho tiempo. Si no quieres admitirlo, te estás mintiendo a ti mismo. Chile y tenía una mente muy abierta. Mientras ella permaneciera a su lado, todo lo demás no era importante. Después de todo, todavía se llevaban bien juntos, ¿verdad? También me parece sorprendente que nos llevemos tan bien, pero creo que probablemente se deba a que somos el mismo tipo de personas. Chile y se quedó en silencio por un momento. Luego asintió con la cabeza. Sintió el leve calor de su cuerpo y la fragancia fría que le da tan clara como las orquídeas. Le hizo perder el control. Sin embargo, la besó en la frente con suavidad y ahora pudo recuperar un rastro de racionalidad. Volvamos. Respiro un y se puso de pie con ella en sus brazos. Dongfang y Lui y una sintió y ayuda a empacar. ¿La reunión será organizada por el vicepresidente Wang Chun mañana? Dongfang y Lui y un preguntó de repente. Todavía tengo algunas preguntas que debo informarle con anticipación. ¿Qué preguntas? Preguntó Chile. Dongfang y Rauwer vendrá junto con la gente de Dongfang y mañana. Así que, no se preocupe por eso. Se arreglará. Cuando Chile y dijo esto, agarró el abrigo del estante con una mano y puso su brazo alrededor de su hombro con la otra mientras salían. Dongfang y Lui y un exhaló un suspiro de alivio cuando escuchó este y siguió sus pasos en silencio. Punto. En comparación con la relación armoniosa entre Chile y Dongfang y Lui y un, el lado de Yautimo no fue tan suave como antes. Chin Su era realmente una mujer fría hasta los huesos. Yautimo incluso sospechaba que era un enorme iceberg. Ya la habían trasladado a la fiscalía. En los últimos días, tuvo que entregar el trabajo, por lo que se iría temprano y regresaría tarde. Sin embargo, todas las noches, Yautimo conducía y la esperaba. Cuando salió del trabajo, era igual que ahora. Chin Su arrastró su cuerpo cansado fuera de la estricta y solemne puerta de entrada del fiscal. Desde lejos, vio el coche esperando en el borde de la carretera enfrente, el número de placa familiar y el hombre apoyado contra el coche esperando. ¿Quién más podría ser sino Yautimo? Chin Su no pudo evitar sentirse mareado. Quería alejarse, pero Yautimo ya la había saludado. Indefenso, Chin Su solo podía caminar. ¿Has esperado mucho? Chin Su preguntó con indiferencia. ¿Por qué estás haciendo preguntas tan descabelladas? Después de esperar media hora, sé que sales tarde del trabajo, así que tampoco vine tan temprano. Entrar en el coche. Yautimo extendió la mano para abrir la puerta del asiento del pasajero y la miró de reojo. Estoy presionado por el tiempo esta noche. Chin Su frunció el ceño y dijo. Incluso si tienes poco tiempo, tienes que comer. ¿Qué pasa? ¿Por qué fruncias el ceño? Yautimo no se molestó en esperar a que ella aceptara. Él la metió directamente en el auto y preguntó. Transferencia de trabajo. Salida del distrito militar. Tengo que encontrar un lugar donde quedarme. Chin Su levantó la mano y se frotó el espacio entre las cejas. Había una pizca de cansancio en su voz ronca. No es que no quisiera volver a casa, pero la casa era demasiado ruidosa. Habría una pequeña pelea cada tres días y una gran pelea cada cinco días. Nadie pudo soportarlo. Chin Su era una persona a la que le gustaba la tranquilidad. Por lo que, naturalmente, no quería quedarse en casa. ¿Quieres mudarte? Yautimo miró a Chin Su con sorpresa y señaló el cinturón de seguridad. Chin Su lo tiró rápidamente y lo abrochó. Mi casa está bastante lejos de mi lugar de trabajo. Me tomaría más de una hora llegar a tiempo para el atasco. Es más conveniente ir a trabajar desde un lugar cercano. Dado que ese es el caso, puedes mudarte a mi casa. Es solo media hora en coche desde aquí hasta mi casa. Además, la carretera que rodea la nueva zona de desarrollo rara vez se atasca en el tráfico. El ambiente allí es bastante bueno. Yautimo dijo muy generosamente. Sin embargo, Chin Su le dio una mirada fría. Yautimo se quedó atónito por un momento. Un momento después, se dio cuenta de que su consideración era inapropiada y se apresuró a decir. No tengo otras intenciones. En cualquier caso, la villa es muy grande. Vivo solo. Recientemente, he vuelto a menudo a la vieja casa. La casa está casi vacía. También hay sirvientes en casa. No se preocupe, no tendré motivos ocultos. Ahora no es fácil encontrar una casa con un buen ambiente. Además, sé que no te gusta usar cosas que han usado otros. No es seguro alquilar una casa. Cierra la boca y conduce. Chin Su estaba realmente molesto por el montón de excusas de Yautimo. Lo más odioso era que ella realmente estaba pensando lo mismo en su corazón. Fue difícil encontrar una casa adecuada, especialmente en las cercanías. Capítulo 1816 La señora de la corporación Tai Yu 4 Yautimo la miró pensativamente y tosió ligeramente. También aumentó ligeramente la velocidad del automóvil. Hago esto porque somos buenos amigos. No me digas que vas a medir el corazón de un caballero con la propia mezquindad de uno. Después de pensarlo un poco, Yautimo volvió a preguntar, ¿Crees que eres un caballero? Chin Su frunció el ceño y lo miró. En realidad, había un toque de sarcasmo en sus ojos, lo que hizo infeliz a Yautimo. Se apresuró a decir, Oficial Chin Su, creo que tiene un prejuicio contra mí. ¿Qué hice para ofenderte? Porque siempre te disgusto. No soy un libertino. Sigo siendo un caballero, ¿verdad? La palabra rebelde está en tus huesos. ¿Sabes lo que significa ser un caballero? Chin Su frunció el ceño aún más. Además, no apuntaré a nadie. Aprecio tu amabilidad. Gracias, pero no aprovecharse de los demás es una forma de educación. No tengo la costumbre de corresponder a los demás. Una persona como tú no es apta para ser funcionario. ¿Lo sabías? No te aprovechas de los demás al corresponder. Yautimo la miró impotente. No quiero decir nada con eso. Es bueno vivir una vida abierta y honesta, Pero no es bueno si no entiendes algunas de las formas del mundo. Ahora que has salido a mezclarte, Ya no es como si estuvieras en el ejército. ¿Qué tal si vienes y eres mi subsecretario? Prometo darte diez veces tu salario actual, O incluso más, Conmigo protegiéndote. Puedes hacer lo que quieras. ¿Qué hay sobre eso? La voz baja de Yautimo estaba llena de tentación, Pero los ojos negros que miraron estaban llenos de sinceridad. Al escuchar esto, Chin Su también miró hacia arriba. Sin embargo, Su expresión era un poco fría y su mirada tenía un aura fría y aguda. Yautimo no pudo evitar temblar levemente cuando ella lo miró. Me siento exhausto por ti. No hay nada bueno en la oficina del fiscal. No hay libertad y trabajarás hasta tarde. Yautimo explicó. No tengo la costumbre de depender de los demás. Gracias por sus amables intenciones. Con estas palabras, Las palabras de Yautimo fueron refutadas una vez más. Yautimo se sintió un poco indefenso. Esta mujer no sabía nada sobre las astucias del mundo, Parecía muy distante y antisocial, Pero sus pensamientos eran muy puros. Si no fuera por su asombrosa persistencia, Sería muy fácil para una persona así sufrir pérdidas si saliera. Ella era tan terca y común y ciberg. Ya estaba empezando a preocuparse de que ella se llevara bien con los demás en el trabajo en el futuro. Una persona como ella no debe ser reprimida ni controlada por otros. Trabajar en un establecimiento no era tan rígido como trabajar en el ejército. Ella estaría en desventaja si no supiera un poco sobre las costumbres del mundo. Chin Su, No tengo otras intenciones. Solo estoy un poco preocupado por ti. Puedes pensar que tengo motivos ocultos, Pero realmente no tengo otras intenciones. Nos conocemos desde hace tanto tiempo. ¿Alguna vez he planeado contra ti? Yautimo pensó por un momento antes de hablar en voz baja. Al escuchar esto, Chin Su se calmó. Después de pensar por un momento, Dijo débilmente, No quiero decir nada con eso. Solo quiero confiar en mí mismo. No quiero deberles demasiado los emas. Quiero vivir una vida más despreocupada. ¿Quién dijo qué? No le debes nada a nadie. Ahora mismo, Te lo debo. Yautimo dijo mientras la miraba con una mirada complicada. Si supiera lo que sucedió en ese entonces, ¿Lo haría? No tienes que pensar demasiado. Después de estar mucho tiempo solo, Sentirás que no importa. Deberías cambiar tu forma de vivir. No me ha respondido sobre ese asunto. Ya que no dijiste nada después de eso, Lo tomaré como tu aquiescencia. De ahora en adelante, Eres mi novia. Yautimo pensó por un momento y de repente sintió que tal vez no debería esperar pasivamente su decisión. Después de todo, Ya había hecho bastantes cosas descaradas por su culpa. No le importaba esta vez. Después de todo, Mientras pudiera atraparla, Todo lo demás ya no importaba. Habían pasado tantos años, Y solo ella podía obligarlo a hacerlo voluntariamente. No supo si era porque se sentía culpable por tenerla tan descaradamente en ese entonces Si quería compensarla, O si era porque estaba profundamente atraído por ella Que no podía soltarla y se había enamorado amor con ella. Sin embargo, A los ojos de Yautimo, Todo esto no era importante. Lo importante era que quería casarse con ella. A veces, Solo pensando en cómo se casaría con otro hombre en el futuro Y sería propiedad de otro hombre, No podía aceptarlo. Por lo tanto, No tenía la intención de soltarla. Cuando Yautimo dijo esto, Chinsu se sorprendió por un momento. Sus hermosas cejas se tensaron inconscientemente Como si no supiera rechazar o responder. Soy muy sincero. Si no me odias, Creo que es bueno darse una oportunidad del uno al otro. Ya no somos jóvenes. Chinsu, Cuando Yautimo dijo esto, Su tono fue muy bajo. ¿Y si realmente no somos adecuados? Personalmente no pienso muy bien de nosotros. Es una pérdida de tiempo y energía. ¿Crees que te enamorarás de mí? Yautimo preguntó directamente. Chinsu hizo una pausa y dijo con frialdad, Las posibilidades son muy pocas. Eso es suficiente entonces. ¿Cómo sabrías si no lo intentas? Si realmente no desea continuar más adelante, No tendrá pérdidas. A lo sumo, Seré yo quien esté triste. Pase lo que pase, No dejaré que se aprovechen de ti. Yautimo dijo con decisión. Chinsu permaneció en silencio. Por un momento, No pudo responder. Solo podía girar la cabeza Y mirar por la ventanilla del coche. Las luces de la calle afuera Habían estado encendidas durante mucho tiempo, Y había un gran número de peatones caminando. Las tenues luces de la calle Seguían penetrando en el coche Y constantemente aparecían reflejos moteados en su rostro. De repente, Se sintió un poco aturdida. Al ver esto, Yautimo no dijo nada para molestarla. En cambio, Condujo el coche en silencio. La atmósfera en el automóvil de repente Se volvió un poco opresiva, Y había una indescriptible tristeza en el aire. Chinsu respiró hondo Y se reclinó en silencio en la silla detrás de ella. Cerró los ojos en silencio Y su expresión pareció volverse un poco complicada. No supo cuánto tiempo tardé en calmarse, Pero su voz ronca se escuchó. No quiero jugar al juego del amor. No puedo permitirme perder el tiempo. Lo digo en serio. De lo contrario, Si estás dispuesto a casarte conmigo de inmediato, Yo estaría dispuesto a casarme contigo. Sé que no puede aceptarlo, Así que espero que podamos aceptar el pedido. Chinsu, Sabes muy bien cómo soy. Yautimo lo dijo sin rodeos. Hay tres condiciones. Chinsu pensó durante mucho tiempo Y luego dijo esto. Al escuchar esto, Los ojos negros de Yautimo se iluminaron instantáneamente, Y la miró con algo de alegría. Dilo, Estaré de acuerdo con todo lo que digas. Respondió muy generosamente. Chinsu bajó los ojos Y resolvió sus pensamientos antes de continuar. Primero, El límite de tiempo para nuestra relación es medio año. Después de medio año, Si todavía no hay sentimientos entre nosotros, Rompemos y dejamos de perder el tiempo. ¿Media año? Yautimo inmediatamente frunció el ceño Y pensó por un momento antes de responder. Un año. Si digo medio año, Significa medio año. Capítulo 1817 La señora de la corporación Taiyu. 5 El tono de Chinsu fue muy decidido. Ella siempre había sido así Y nunca incumpliría su palabra. Yautimo la miró de reojo Y de repente se sintió un poco arrabiado. Todavía no quería estar de acuerdo tan fácilmente. Se apresuró a decir, Ocho meses. Al menos ocho meses. Chinsu pensó por un momento y bajó los ojos. Se consideró un acuerdo tácito. El hermoso rostro de Yautimo se iluminó. ¿Qué pasa con el segundo? En segundo lugar, A lo largo de nuestra relación, Debemos respetarnos y cooperar entre nosotros. Estás diciendo esto como si realmente me aprovechara de ti. Bueno, por supuesto, Definitivamente lo respetaré. Oficial Chinsu. No te preocupes. Yautimo le dio una mirada significativa Y estuvo de acuerdo generosamente. Chinsu se tomó un momento para calmarse y continuó. En tercer lugar, No aceptó tus chisnes. Soy alguien que valora mucho la reputación. Incluso si no podemos estar juntos al final, No quiero que otros sepan que tuve contacto con alguien en un escándalo. Cuando Chinsu dijo esto, Yautimo estaba un poco triste. Inmediatamente dijo, ¿Qué quieres decir con alguien en un escándalo? He sido de corazón puro todos estos años y nunca he tenido parejas femeninas. Chinsu lo miró de reozo y le arrojó el periódico. Yautimo frunció el ceño e inconscientemente lo miró también. De hecho, Era un periódico semanal de entretenimiento. Los titulares eran muy grandes. Anteriormente, Era una foto de él con una celebridad femenina en un banquete. Parecía bastante ambiguo. Esto no es lo que piensas. ¿No ves que mi expresión es tan rígida? Yautimo explicó con cierta molestia. Solo estoy dando mi opinión. Está bien siempre que sepa lo que está haciendo. Chinsu respondió con indiferencia. Después de hacer una pausa por un momento, Ella lo miró. ¿Tú qué tal? Puedes darme las condiciones que tengas. Los ojos negros de Yautimo parpadearon. La miró profundamente y dijo con voz profunda, Aceptaré todas sus condiciones. Solo tengo una condición. Dilo, Respondió Chinsu. Quiero que te mudes a mi casa. Esta es mi condición. Yautimo dijo con firmeza. Imposible. Chinsu lo rechazó directamente. No es lo que piensas. Mi casa es bastante grande y no está lejos de donde trabajas. Será más conveniente para ti. Además, puede elegir cualquier habitación que desee. Ya que nos vamos a llevar bien, puede ahorrarse la molestia de cocinar usted mismo. ¿No es eso algo bueno? Yautimo dijo seductoramente. MMM. Comer era realmente un problema. La propia Chinsu admitió que era un poco. No lo pienses. Está arreglado entonces. Mañana iré a tu casa a visitar a tus padres. También te ayudaré a llevar tu equipaje y te ayudaré a moverte. Yautimo no esperó a que Chinsu respondiera y dijo directamente sin vergüenza. Mantenga nuestra relación en secreto. No es bueno para nosotros ser demasiado conspicuos. ¿Quieres decir que vamos a tener una relación secreta? Yautimo frunció el ceño. Si quieres tomártelo de esa manera, seguro. Chinsu, tú, si estás de acuerdo o no, depende de ti mismo. Encuentra un lugar para comer. Tengo un poco de hambre. Chinsu no quiso decir nada más. Como ya había tomado la decisión, solo podía ocuparse del resto como mejor le pareciera. Esta vez, Yautimo suspiró en su corazón. Estaba un poco feliz, pero al mismo tiempo, se sentía agraviado. Está bien, haré lo que me digas. Después de pensar un rato, Yautimo solo pudo responder así. Chinsu escuchó su tono e inmediatamente se volvió para mirarlo. Al ver que parecía un poco infeliz, él ya dijo, No eres feliz. No yo soy. Claro que soy yo. Yautimo respondió apresuradamente. La cara tensa de Chinsu se veía un poco mejor. Si tiene alguna opinión, será mejor que la diga directamente. Nunca he adivinado lo que están pensando ustedes. Incluso si lo digo, no creo que estés de acuerdo. Yautimo respondió y luego aumentó la velocidad del automóvil. Te traeré para la cocina francesa. Ok. Punto. La noche se oscureció gradualmente y el entorno quedó en silencio. La brisa de la tarde era muy fría y solo en esta época se podía sentir el otoño. Don Fandiluyen se paró frente a la ventana de vidrio del estudio y miró hacia el tranquilo patio. Se sujetó la cintura adolorida con una mano. Después de estar sentada tanto tiempo, le dolía la espalda. Chile de repente recibió una llamada después de la cena, así que salió. Aún no había regresado. Ya eran más de las doce. Don Fandiluyen había estado esperando. Cuando no estaba en casa, parecía muy tranquilo. No estaba acostumbrada a este silencio. Sintió que faltaba algo. Después de pensarlo un poco, finalmente no pudo evitar darse la vuelta. La puerta, caminó hacia la mesa y estaba a punto de llamarlo. Vagamente escuchó un sonido abajo. Luego, la luz del automóvil pasó por la ventana del piso al techo. Se dio la vuelta y se acercó. Vio que el auto entraba lentamente. Era el auto de Chile. Luego dejó escapar un suspiro de alivio. Unos minutos más tarde, el sonido de la puerta al abrirse llegó desde afuera. Cuando Don Fandiluyen salió del estudio, vio que el hombre se daba la vuelta y cerraba la puerta. «¿Por qué sigues despierto? ¿No te dije que durmieras primero?» Chile frunció el ceño. Mientras preguntaba, sin prisa se quitó el abrigo y lo arrojó al sofá. Se desató la córbata con cansancio. «Espera por ti, ¿por qué hueles a alcohol?» Don Fandiluyen podía oler el alcohol en él desde lejos. Un amigo acaba de regresar de Inglaterra. Salimos a darle la bienvenida. «Descansa temprano. Mañana tienes que levantarte temprano. Me voy a lavar». Chile se desabotonó la camisa sin prisa. La miró y caminó hacia el dormitorio. Don Fandiluyen solo pudo ayudarlo a empacar la ropa que había dejado casualmente. Aproximadamente media hora después, Chile salió del baño. Don Fandiluyen ya estaba acostada, apoyada contra la cabecera mientras ojeaba los documentos para la reunión del día siguiente. «No lías más. Es casi la una M». Los documentos en manos de Don Fandiluyen fueron repentinamente tomados por el hombre. Los tiró sobre la silla a un lado mientras arrojaba la toalla en su mano también. Don Fandiluyen lo miró y se puso de pie para ayudarle a limpiarse el cabello con tinta medio secar. «Escuche que hubo un problema con Lin Corporation estos últimos días. ¿Escuchaste algo al respecto? Don Fandiluyen de repente pensó en este asunto. ¿La corporación Lin? Sobre el final de Lin Yuan Yuan, Chile volvió la mirada para mirarla. Don Fandiluyen asintió. «Creo que es un poco extraño. ¿Cómo es que todavía tienes tiempo para preocuparte por ellos? Es mejor ocuparse primero del proyecto South River». Chile, naturalmente, no quería hablar de esto. Sabía lo que había sucedido mejor, por supuesto, no quería que ella supiera que era obra suya. No se preocupe por el proyecto South River. Creo que no hay ningún problema de mi parte. Nuestro método es bueno. Todos están mirándonos a otros en este momento, tratando de encontrar excusas y defectos. Además, los estoy cuidando. No tienes que preocuparte. Capítulo 1818 La señora de la corporación Tai Yu. 6 No me preocupa el proyecto. Estoy preocupado por ti. Tu grupo Dongfang está demasiado profundo en el agua y estás atrayendo demasiada atención. Ten cuidado. Lo que les pasó a mamá y papá no fue un accidente. Sabes muy bien cómo es la situación. Chile y lo pensé y no pudo evitar exhortar. ¿Estás tan preocupado por mí? Dongfang de Lin Yuan sonrió feliz y no dejó de hacer lo que estaba haciendo. Chile y le dio una mirada de reojo. ¿Qué opinas? Sí, soy una jovencita que lleva mucho tiempo aquí. No se aprovechan de mí. Dongfang de Lin Yuan dijo con una sonrisa en su rostro y la luz en sus ojos era muy suave. Deberías llamarte mi esposa. Chile y lo pensé y la corrigió. En dos días, me iré a la ciudad B. No te preocupes. No estaré lejos por mucho tiempo. Regresaré en una semana como máximo. Te quedas en casa y ten cuidado. Traeré a Janshan. Si necesitas algo, busca a Wang Chun. Es muy bueno manejando las cosas, y también es el que más sabe sobre los asuntos del grupo Dongfang. Chile y puso sus manos sobre sus radillas. Cuando dijo esto, sonó un poco reacio. ¿Las cosas allá son muy problemáticas? ¿Necesitas ir personalmente? Dongfang de Lin Yuan también frunció el ceño. Realmente no. Mu Yu Chen no puede escapar de allí. Al abuelo Mu no le ha ido muy bien últimamente. Si tienes tiempo, acércate a visitar. Sé que antes estabas familiarizado con él y con la abuela Mu. Esta vez tendré que pasar. Chile y no pudo evitar preocuparse cuando mencionó esto. Había escuchado de Janshan que la situación de Mu Yina no se veía muy bien. Parecía que sí si allí había regresado directamente a la antigua residencia. Mu Yu Chen también se estaba quedando allí. Estaban un poco preocupados. Dongfang de Lujin asintió. Está bien, lo tengo. No he visto al señor Mu en mucho tiempo. Acordamos tener algo de tiempo para discutir las cosas. No esperaba que después de lo que pasó, las cosas hayan cambiado. Dejaré estas cosas a ti para que te preocupes. Tengo que echar un vistazo al lado de Mu Yu Chen. Amu y Muling si volverán mañana. Así que creo que la situación no será genial. Vayamos a la residencia Mu después del trabajo. Chile y lo pensé y decidió que deberían ir y echar un vistazo. MMM, iré contigo. Dongfang de Lujin no se opuso, pero de repente se sintió un poco triste mientras hablaban. Punto. Fue una noche sin sueños. A la mañana siguiente, la pareja se despertó a tiempo. Después de un desayuno sencillo, se dirigieron directamente a la empresa. La pareja todavía conducía el mismo automóvil. Dongfang de Lujin envía Chile y a la empresa primero antes de ir al grupo Dongfang. En la oficina del gerente de Dongfang Group. Cuando llegó Dongfang Lujin, el secretario Din ya había preparado los materiales. El gerente Yun, el gerente Rugu y los demás ya están esperando en el vestíbulo de abajo. ¿Nos vamos ahora? Ya es hora. Al ver a Dongfang Lujin todavía ocupada con su computadora, la secretaria Din no pudo evitar recordárselo. Dongfang Lujin luego cerró su computadora portátil, empacó sus cosas y se fue con su maletín. Vamos. Sí, gerente Yun. Los dos bajaron rápidamente las escaleras. Cuando llegaron al pasillo del primer piso, vieron a Dongfang Rugu y al resto que estaban sentados en el sofá esperando. La expresión de Dongfang Rugu no parecía demasiado buena. Parecía ser diferente a antes. Quizás fue por el asunto con la Corporación Lin, pero al menos Dongfang Lujin era muy consciente de que cuando estaba parada frente a ella, la miraba aturdida. Esa mirada también era algo errática, con un toque de contemplación. En cuanto a los detalles, no supo que era Dongfang Lujin, naturalmente, no lo sabría. Dongfang Rugu ya sabía que Fujiwara había regresado, y sabía que Fujiwara había venido a buscar a Dongfang Lujin. Sin embargo, Dongfang Rugu no conocía los desarrollos posteriores. Fujiwara definitivamente fue una de las razones de la insatisfacción y el prejuicio de Dongfang Rugu hacia Dongfang Lujin. Vamos, la gente de ella ya está esperando. Dongfang Lujin la miró con indiferencia y fingió no ver su mirada. Después de decir esto, tomó la iniciativa y se marchó. La mirada de Dongfang Rugu se quedó en silencio por un momento antes de que finalmente la siguiera. Dongfang Rugu realmente quería saber si Fujiwara y Dongfang Lujin habían reavivado su relación. Pero ya, Dongfang Lujin no sabría lo que estaba pensando Dongfang Rugu. Cuando pasó junto a ella, vio que la mirada de Dongfang Rugu era fría y severa. Estaba un poco perpleja, pero no dijo nada. El grupo Dongfang no estaba muy lejos de la Corporación Taiyu de Chile. Llegaron muy rápido. Cuando Dongfang Lujin y el resto llegaron, Jansen ya estaba esperando abajo. Cuando vio el coche familiar de Dongfang Lujin acercándose, inmediatamente subió para darle la bienvenida. Señora, finalmente está aquí. Jansen dijo con entusiasmo. La secretaria Din también llevó su maletín y siguió a Dongfang Lujin. ¿Has estado esperando durante mucho tiempo? Preguntó Dongfang Lujin. Está bien, es el momento adecuado. ¿Eres como el maestro Che? ¿También te gusta estar en el punto? Bromeó Jansen. Mientras hablaba, miró detrás de Dongfang Lujin. Dongfang Lujin y los demás también lo siguieron. Después de saludarse, Jansen abrió el camino y siguió a Dongfang Lujin. Dongfang Lujin estaba un poco sorprendido por su actitud cordial. Ella no sabía qué estaba pasando con Dongfang Lujin. Parecía que tenía una relación bastante buena con Taiyu Corporation. Dongfang Lujin no olvidó que en el festival del medio otoño, el presidente de Taiyu Corporation, Chile, había ayudado a Dongfang Lujin a salir de un apuro. No sabía si Dongfang Lujin había tenido suerte o no. Los ojos de Dongfang Ruger se oscurecieron. Cuando pensó en el rechazo que enfrentó la última vez que vino, su corazón se hundió. Ella todavía no sabía lo que estaba pensando Chile y, además, no escuchó nada sobre la situación del lado de Bai Xiaowei. Gerente Rowe, la señorita Bai acaba de llamar y dijo que no se siente bien hoy, por lo que no vendrá. Sin embargo, ella dijo que Taiyu Corporation ya tiene un amante, le pidió que tuviera cuidado. La secretaria de repente se adelantó y le susurró al oído a Dongfang Ruger. ¿Qué? Dongfang Ruger quedó momentáneamente aturdido. Inconscientemente se detuvo en seco y se volvió para mirar a la secretaria a su lado. ¿Qué dijiste? ¿Qué quieres decir con la amante de Taiyu Corporation? ¿Quieres decir que Chile está casado? Eso debería ser lo que ella quería decir, porque no he oído hablar de eso antes. Pensé. Dongfang Ruger murmuró. Pero, originalmente había querido ser amiga de alguien como Chile, después de vagar por el mundo empresarial durante tantos años, creía en sus propias habilidades. Si pudieran hacerse amigos, sería muy beneficioso para ellos. Sin embargo, si este fuera el caso, entonces, capítulo 1819, reglas tacitas. 1. En la oficina del presidente de Taiyu Corporation, Chile estaba de pie junto al sofá regando una maceta cuando Jansen de repente llamó a la puerta y entró. Maestro Chi, la delegación del grupo Dongfang está aquí. Ya los hemos traído a la sala de conferencias. ¿Vamos a ir a la reunión ahora? Al escuchar esto, Chile detuvo sus acciones sin prisa y colocó la botella de agua en su mano a un lado. Cuando extendió la mano, Jansen entendió rápidamente y le entregó una toalla húmeda y tibia. Chile se limpió las manos casualmente y caminó hacia el escritorio de la oficina. Son bastante puntuales, dijo Chile y rotundamente. La señora parece ser la misma que usted, maestro Chi. A los dos les gusta estar en el punto. Jansen sonrió. ¿Cómo estar en el punto es un conocimiento también? ¿Qué tipo de mirada es esa? ¿Por qué no empacas tus cosas? Chile miró a Jansen y Jansen sonrió tontamente. Rápidamente tomó la carpeta de la mesa y salió de la oficina con Chile. En la espaciosa y lujosa sala de reuniones, representantes de ambos lados de la empresa se sentaron en sus asientos, esperando que llegaran las personas en el asiento principal. Sin embargo, se dijo que este proyecto estaba siendo manejado por el vicepresidente de Taiyu Corporation, Wang Chun. Sin embargo, hoy no vino a la empresa y nadie sabía quién estaba haciendo el seguimiento. Ahora, parecía que era su presidente Chi quien los estaba recibiendo personalmente. Esto se debió a que el asistente del presidente Chi había venido personalmente para dar la bienvenida a la delegación del grupo Dongfang. Muchos de los miembros de la dirección sentados abajo todavía estaban sorprendidos. El grupo Dongfang realmente tenía mucha cara. La persona que vino no era el presidente del grupo Dongfang, el propio Dongfang Gan, sino que pensaba que su presidente Chi los estaba recibiendo personalmente. En este momento, la sala de reuniones estaba muy silenciosa. Todos esperaban a la persona sentada en el asiento de honor. El asiento de Dongfang Gan fue arreglado para ser el segundo asiento a la izquierda del asiento de honor. La persona sentada junto a Dongfang Gan era un director de departamento, seguido de Dongfang Rower. En este momento, Dongfang Gan todavía estaba ojeando la información en sus manos. De vez en cuando, él ya discutía con el director del departamento junto a él las cosas a las que debería prestar atención. La mirada de Dongfang Rower estaba un poco distraída. De vez en cuando, miraba a Dongfang Liu Yun, parecía estar un poco inquieta. En este momento, el sonido de pasos vino de repente desde fuera de la puerta. Todos inconscientemente siguieron el sonido y miraron. Vieron que la puerta de la sala de conferencias ya estaba abierta. Chi le entró con frialdad. Iba vestido con un traje ajustado de color oscuro. Sus hermosos y exquisitos rasgos faciales no tenían el aspecto de antes. Ahora, se veía un poco serio. Exudaba una aura profunda y reservada por todas partes. Pasó junto a la puerta y caminó hacia arriba. Cuando se detuvo, su mirada subconscientemente cayó sobre Dongfang Liu Yun, que estaba leyendo un documento a su izquierda. Dongfang Liu Yun levantó la cabeza en silencio y miró. Cuando se encontró con su mirada, se puso de pie lentamente. El grupo de personas también se puso de pie. Encantado de conocerlo, presidente Xi. El grupo de personas ya los saludó respetuosamente. Xi le levantó la mano para indicarles que se sentaran. También se sentó, pero su mirada cayó directamente sobre Dongfang Liu Yun. El vicepresidente Wang Chun ha salido a hacer un recado y, seré el anfitrión de la reunión. He visto la propuesta inicial para el proyecto South River. No está mal. Ustedes han trabajado duro. Mientras Xi le hablaba, tomó el documento que le entregó Janssen, gerente Yun. ¿Puede explicar brevemente la situación general a todos? Aunque el tono de Xi le era el mismo de siempre, todos podían sentir que su presidente Xi parecía ser bastante cortés con el gerente Yun. Mirando la reacción del gerente Yun. De acuerdo. Dongfang Liu Yun dio una respuesta simple antes de levantarse lentamente. Dongfang Liu Yun entendió muy bien este proyecto. Era como dar conferencias en la universidad. Podría dar un discurso sin guión. Tenía que admitir que Xi le admiraba la forma en que la mujer se veía en este momento. Fue un placer para Xi le verla explicar de una manera tan ordenada. Después de escuchar el final, Xi le cambió una posición cómoda y escuchó en silencio. Por supuesto, de vez en cuando hacía algunas preguntas, pero su conversación se sentía inexplicablemente cómoda y armoniosa. No parecía la forma en que las dos empresas negociaban. Por ejemplo, en este momento, cuando Dongfang Liu Yun estaba hablando de decoraciones, Xi le dijo de repente en voz baja, porque eligió una línea de pie clara y ordenada. La mayoría de personas y diseñadores sugieren un color marrón oscuro. Este color se ve mejor y es más armonioso con el aspecto general. ¿Qué opinas? En realidad, un color marrón oscuro no se ve necesariamente mejor que un patrón negro. Además, el patrón que elegimos tiene una sensación muy estratificada. El contraste será muy distinto y también se verá más limpio e imponente. Creo que un patrón negro es más adecuado. El tono de Dongfang Liu Yun era sonoro y ella era muy firme en su opinión. Xi le miró su mirada seria y se inclinó tranquilamente. Cruzó los dedos y los juntó casualmente. Las comisuras de su boca se curvaron cuando dijo en voz baja, «Entonces vayamos con el color negro». «Siempre que te guste». Dongfang Liu Yun asintió y respondió con indiferencia, «Está bien». Luego, continuaron con la siguiente pregunta. La reunión transcurrió sin problemas y el intercambio de opiniones entre ambas partes se resolvió de manera armoniosa. Dongfang Liu Yun y el resto estaban naturalmente enfocados en el proyecto, pero hoy, Dongfang y Robert era un poco anormal. También era raro verla tan callada durante la reunión. Si fue en el pasado, lo más probable es que no desaproveche la oportunidad de lucirse. Esto sorprendió a Dongfang Liu Yun. Cuando terminó la reunión, ya era la hora del almuerzo. La delegación del grupo Dongfang también se organizó para almorzar. Las personas que asistieron a la reunión abandonaron la sala de reuniones una tras otra. Dongfang y Robert empacó sus cosas en silencio y se fue lentamente con su secretaria. En este momento, Dongfang Liu Yun todavía estaba organizando las notas de la reunión. Xi Lei tampoco se había ido, todavía estaba sentado y ojeando los documentos en sus manos. «¿Qué quieres comer?» En este momento, Xi Lei finalmente cerró los documentos en sus manos y miró a Dongfang Liu Yun. Dongfang Liu Yun rápidamente guardó su bolígrafo y le entregó los documentos al secretario Din detrás de ella mientras lo miraba. «Pensé que tendría la oportunidad de probar la comida en el comedor de su empresa. ¿Cuántas veces lo has probado? Te traeré para comer algo delicioso y... Vamos». Xi Lei se puso de pie tranquilamente. «¿Me estás recompensando?» Dongfang Liu Yun sonrió felizmente mientras la pareja caminaba lado a lado hacia la puerta. Capítulo 1820 ¿Reglas tacitas? 2 Sin embargo, justo cuando la pareja salió de la sala de reuniones y dobló la esquina, vieron a Dongfang Rower, que estaba guardando su teléfono. En este momento, la sonrisa en los rostros de la pareja no se había desvanecido. Hablaban de algo muy agradable. Dongfang y Rower pudo ver la escena armoniosa. Lo que la sorprendió aún más fue que Xi Lei tenía su brazo alrededor de los hombros de Dongfang Liu Yun. Los dos estaban a punto de caminar hacia el ascensor privado. Dongfang y Rower no pudo evitar sorprenderse. Ella quedó atónita en el acto. Xi Lei y Dongfang Liu Yun, ¿cómo? ¿Parecían una pareja? «Gerente Rower, vámonos. La gente de enfrente nos está esperando». La secretaria le recordó en el momento adecuado. Solo entonces Dongfang Rower retiró sus pensamientos. Se fue con la secretaria aturdida, pero su mirada se mantuvo en los dos que se acercaban. Mientras observaban a las dos personas frente a ellos desaparecer en el pasillo, Xi Lei y Dongfang Liu Yun intercambiaron miradas. «¿Habrá algún problema?» Xi Lei preguntó en voz baja. Inconscientemente soltó el brazo alrededor de su hombro. «Está bien. De todos modos, es solo cuestión de tiempo. Vamos, tengo mucha hambre». Dongfang Liu Yun dijo con indiferencia. La situación actual no era tan mala como antes. No tenía que preocuparse de que Dongfang Rower hiciera algo. Sin embargo, Dongfang Liu Yun no sabía que había subestimado a Dongfang Rower esta vez. «Ni siquiera comiste mucho en el desayuno. Creo que tu cocina es mejor que la de Mama Wan. ¿Qué tal si cubre el desayuno a partir de ahora?» Dongfang Liu Yun lo miró y lo siguió al ascensor privado. «Lunes, miércoles, viernes, domingo, yo, martes, jueves, sábado, hazlo», dijo Xi Lei. Dongfang Liu Yun frunció el ceño y lo miró con desaprobación. «Está bien, entonces tendrás que garantizar que estaré de buen humor todos los días». Cuando Xi Lei dijo esto, le dio una mirada significativa, pero el ceño fruncido de Dongfang Liu Yun se profundizó. Punto. Después de que se finalizó el proyecto South River, Xi Lei dejó la ciudad Z a la mañana siguiente y corrió directamente a la ciudad B. Dongfang Liu Yun también comenzó a trabajar en el proyecto paso a paso. «Oye, ¿lo sabías? Escuche que nuestra compañía obtuvo el proyecto South River porque nuestro gerente Yun usó trampa de miel». «Exactamente. Las personas que asistieron a la reunión ayer regresaron y dijeron que el presidente Xi de Taiyu Corporation era muy cercano a nuestro gerente Yun». «Sí, no es de extrañar que el presidente Xi haya venido a ayudar al gerente Yun durante el último festival del medio otoño. No esperaba que el gerente Yun fuera tan buen en eso. Es solo una regla tácita. Es demasiado normal. Si se metía en la cama del presidente Xi, ¿nos habría dado el proyecto sin ningún motivo? Las capacidades de las dos empresas que compitieron con nosotros están ahí. «Realmente no esperaba que el gerente Yun fuera ese tipo de persona. Parece ser bastante alta y poderosa. Para llegar a la cima, realmente hizo todo lo posible. Punto». «En algún momento, una pequeña charla comenzó a aparecer en la empresa. Cuando la secretaria Dean salió del baño, su rostro ya estaba cubierto de nubes oscuras. ¿De dónde escuchaste esta noticia? No entiendes la situación, pero solo dices tonterías. ¿Cuándo te permitió la empresa hablar casualmente sobre tu jefe? Se escuchó una reprimenda fría y dura. Los pocos empleados que estaban reunidos al frente se sorprendieron y se fueron apresuradamente. El secretario Dean frunció el ceño, Dong Fan Liu Yun, que estaba ocupado en la oficina, naturalmente no sabía sobre estas cosas. La secretaria Dean quería decir algo, pero vaciló. Quería contarle sobre esto, pero al final se contuvo. Ella no dijo nada. Pensó que mientras no prestara atención a este asunto, el resto naturalmente se quedaría en silencio. Sin embargo, era obvio que había subestimado la crueldad de estos rumores. Chile fue el centro de atención de los medios. Después de todo, él era un pez gordo en la industria del cine. Los antecedentes de Chi Kai eran muy profundos, por lo que la familia Chi naturalmente recibió mucha atención, sin mencionar las noticias sobre una figura legendaria como Chile. Aunque Chile había mantenido un perfil bajo durante los últimos dos años, cuanto más era el caso, más atención le prestaban los medios. Especialmente cuando se reveló que la protagonista femenina de las reglas básicas era la hija del grupo Dong Fan, la preciosa hija de Dong Fan Gran y el genio del mundo de la arqueología, Dong Fan Liu Yun. Cuando Dong Fan Liu Yun salió del trabajo la noche siguiente, ya estaba rodeada por un gran grupo de reporteros en la planta baja. Todos preguntaban por ella y Chile. La agudeza de las preguntas hizo que Dong Fan Liu Yun frunciera el ceño. Lo que fue aún más preocupante fue que cuando el mercado abrió el lunes, el mercado de valores del grupo Dong Fan comenzó a caer. Después de unos días, la situación no mejoró. Algunos accionistas ya estaban empezando a sentirse incómodos y le pidieron a Dong Fan Liu Yun que se adelantara para resolver el asunto. En este momento, en el estudio de Dong Fan y Shuman en la antigua residencia de la familia Dong Fan, un estallido de tos intensa y desgarradora se escuchó desde el estudio. Frente a la mesa de estudio, el viejo rostro de Dong Fan y Shuman estaba completamente pálido. Su asistente, Akai, le pasó la medicina. Ella también lo tomó con mano temblorosa y lo tragó. Tardó un poco en recuperarse. Presidente Su, su salud, ¿por qué no volvemos? No es adecuado que te recuperes aquí. Tu salud está empeorando. El médico dijo que necesitas descansar más y recuperarte. Akai, naturalmente, estaba muy preocupada por la salud de Dong Fan y Shuman, especialmente porque acababa de regresar. Su condición había sido muy mala y Dong Fan y Shuman no podía quedarse inactivo. Ella había estado entendiendo los asuntos del grupo Dong Fan durante los últimos días. Está bien, mi salud siempre ha sido así. ¿Cómo va la investigación? Además, ¿qué significa esto? Dong Fan Shuman parecía muy molesto. Después de respirar profundamente, arrojó el periódico en su mano frente a Akai. El corazón de Akai se apretó. Rápidamente lo recogió para echar un vistazo. La portada trataba sobre Dong Fan Liu Yun y su uso de reglas tácitas. Dong Fan, Shuman había pasado por mucho. No estaba demasiado ansiosa por el declive del mercado de valores del grupo Dong Fan y porque también tenía mucha confianza. Ahora estaba preocupada por Chile y Dong Fan Liu Yun. Presidente Su, esto es realmente muy obvio. Es solo alguien que quiere usar la presión de la opinión pública para reducir el espíritu de la cuarta señorita. Pero la forma en que se han desarrollado las cosas parece estar un poco más allá de nuestra imaginación. Deberíamos, ya que es su propio descuido lo que lo causó, entonces déjele que lo resuelva ella misma. ¿Cómo va la investigación? Un brillo agudo brilló en los ojos de Dong Fan y Shuman cuando dijo con frialdad. Ya ha sido investigado. Esta es la información de Chile. Además, mi intuición me dice que la derrota de Lean Corporation podría estar relacionada con Chile. Enviejen del casino para investigar en secreto y descubrí que la mano derecha de Chile, Wang Chun, había aparecido cerca del casino. Por supuesto, no encontré ninguna evidencia para probarlo. Punto. Capítulo 1821. Reglas tacitas. 3. Dong Fan Shuman guardó silencio por un momento. Después de un tiempo, tomó el documento de Akai, lo abrió y lo ojeó. Sus viejos ojos se congelaron por un momento antes de volver rápidamente a la normalidad. Ya no hay necesidad de investigar más este Chile. Me pidió que me reuniera con él durante el fin de semana y acepté. Estoy ansioso por saber qué tipo de persona podría hacer que Lean y me desafíe. Todas las señales indican que no es tan simple, dijo Dong Fan y Shuman. Akai asintió. ¿Qué pasa con la empresa ahora? La situación no es muy optimista. No sé qué puede hacer la cuarta dama. Mañana es la junta de accionistas. El presidente Gan no está por aquí. No sé. Informéles que personalmente seré el anfitrión de la reunión de accionistas de la empresa mañana. Además, llame a Lean de inmediato. No me dejes ver que esta situación sigue empeorando la reunión de mañana. De lo contrario, tendrá que ser removida inmediatamente de su puesto actual y reemplazada por otra persona. Dong Fan y Shuman dijo con frialdad. Al escuchar eso, Akai vaciló por un momento y dijo preocupado. Presidente Su, esto no es bueno, ¿verdad? La cuarta dama, ella. No es fácil de explicarle al presidente Gan. Además, él ya no hizo nada malo. Algunas personas simplemente difundieron deliberadamente rumores sobre ella. Probablemente no sepan que Chile está casado con la cuarta dama, pero si el presidente su quiere, si anuncia en su relación, me temo que afectará al futuro. Si ni siquiera puede manejar un asunto tan pequeño, entonces no tiene las calificaciones para hacerse cargo del grupo Dong Fang. Sé muy bien de quién fue la idea. Aunque interferí con sus conflictos internos, sería el primero en estar en desacuerdo con el uso de los intereses del grupo Dong Fang para cambiar de opinión. Llame a Dong Fang Ren, Dong Fang Yi y a los Emas. Dígales que quiero que regresen y tomen el té de la tarde conmigo. El aura de Dong Fang Shuman no disminuyó ya que ella dio la orden directamente. Akai asintió apresuradamente. Muy bien, presidente Su, les informaré de inmediato. ¿Cómo está Song Siting? Dong Fang Shuman recordó este asunto. Ella todavía está en el hospital. Parece que mañana la pueden dar de alta. Sin embargo, todavía no es muy conveniente para ella moverse. Ella todavía necesita recuperarse por un periodo de tiempo. O cierto, el maestro Fujiwara fue a visitarla anteriormente, pero ella no lo conoció. Tal vez sea porque el tono de Akai bajó gradualmente y no se atrevió a hacer demasiadas conjeturas. La expresión de Dong Fang Shuman tampoco era demasiado buena. Tosió un par de veces y su tono se volvió un poco débil. Quería que Hagan se casara con una buena esposa, una persona que realmente pudiera ayudarlo a compartir la carga, y no alguien que sólo causaría problemas. Ahora ha visto la situación en la empresa. ¿Qué puede hacer ella? Song Siting. Me molesta cada vez que la veo. Presidente Su, creo que la propia abogada Song también se está esforzando por proteger al presidente Gan. Después de todo, el presidente Gan y ella se arman sinceramente. En este punto, quizás sólo puedas aceptarlo con calma para que la relación entre ellos pueda ser más armoniosa. Después de todo, ella también es una persona que trabaja muy duro. Todos estos años, puedo ver que el presidente Gan y la cuarta dama también están bastante cansados. Akai, todavía no lo entiendes. Hay algunas cosas que no puedes comprometer. Una vez que se comprometa, la otra parte pensará que tiene razón. Song Siting es una persona muy orgullosa. No niego que es recta, amable y capaz. Sin embargo, estas cosas son inútiles para nosotros. Además, debes entender que ella causa mucho resentimiento innecesario e evitable. Originalmente, no se le puede culpar de estas cosas, pero su actitud al manejar las cosas es muy inaceptable para mí. El tono de Dongfang y su manera inusualmente pesada y se puso bastante sombría. Al ver esto, Akai no se atrevió a decir nada más para evitar provocarla. Eso sería malo. Después de pensarlo un poco, sólo pudo responder. Entiendo, presidente Su. Elige una hora para ir y echar un vistazo. Mañana. Dongfang Xuman agregó después de eso. Está bien, presidente Su. Punto. Los problemas vinieron uno tras otro. Dongfang Diyujin también estaba un poco cansado por estar molesto. Especialmente cuando recibió una llamada de Akai para transmitir el mensaje de Dongfang Xuman. Entiendo. No tiene por qué preocuparse. Dejémoslo así por ahora. Dongfang Diyujin colgó el teléfono en silencio. Su rostro frío tenía un toque de frialdad. ¿Fue una llamada de tu abuela? Dongfang Diyujin acababa de guardar su teléfono cuando Song Shiting, que estaba acostado en la cama del hospital, preguntó directamente. Sus ojos se oscurecieron. Dongfang Diyujin levantó la mano para frotar el espacio entre sus cejas con cansancio y no respondió. Los ojos de Song Shiting se oscurecieron cuando vio esto. Pensó por un momento y de repente extendió la mano para recoger un periódico de la cama y lo arrojó frente a Dongfang Diyujin. Su tono era un poco sombrío. ¿No vas a explicar este asunto? He visto la situación de la bolsa de valores de la empresa. Ha causado un gran impacto por esto. ¿Qué planeas hacer? ¿Qué pasa con Chile? ¿Por qué no vino? ¿Te equivocaste? ¿No debería ponerse de pie y decir algo? La impresión de Song Shiting sobre Chile había cambiado, pero después de esperar dos días sin ver ninguna acción de Chile, no pude mantener la calma. ¿Crees que debería salir y decir algo? No está en la ciudad Z en este momento. ¿Salió a esconderse del centro de atención? Ja. Song Shiting se burló. No creas que todo el mundo es tan malo como tú. Tengo mis propios planes para este asunto. Si alguien quiere usar esto para derribarme, por supuesto que no lo dejaré pasar tan fácilmente. La próxima vez, por favor, no eches la culpa si no sabes la verdad. Dongfang Diyujin estaba un poco disgustada por el rostro afilado y mezquino de su madre. La expresión de Song Shiting se volvió fea de inmediato. ¿Qué crees que podemos hacer ahora, Liu Yun? Tienes que entender tu situación actual. Ahora tú, está bien, no me hables de tu situación actual. Si realmente hubiera considerado este punto, no estaría en esta situación. Primero debes cuidarte. El médico dijo que puede ser dado de alta mañana. Te recogeré mañana por la mañana. Deberías descansar temprano. Volveré primero. Dongfang Diyujin no quería meterse en malos términos con Song Shiting. Por el momento, era mejor aguantar y no decir nada. En cuanto a este asunto, él ya no estaba muy preocupada. Ella simplemente se lo dejó a Chile. Tenía una inexplicable sensación de confianza en él. Su intuición le dijo que él manejaría el asunto muy bien. Sin embargo, fue un poco difícil de soportar ahora, especialmente en la junta de accionistas de mañana. Qué dolor de cabeza. Pensar en esto le hizo sentir como si se estuviera asfixiando. Parecía que tenían que adelantar el anuncio de su matrimonio. Sin embargo, Chile no estaba en la ciudad Z, por lo que no podía simplemente llamar a Chile y pedirle que regresara de inmediato. Dongfang Diyujin respiró hondo. Justo cuando salió de la sala, el teléfono en su bolsillo vibró. Capítulo 1822. No puedo dejarla perder. Uno. Rápidamente sacó su teléfono y lo miró. Fue Chile quien llamó. No se habían contactado durante dos días y se sentía como si estuvieran separados por unos años. Dongfang Diyujin miró el identificador de llamadas en la pantalla. Y la amargura oculta en su corazón comenzó a extenderse sin razón. Después de un largo silencio, tomó el teléfono y se acercó. Hola. Dongfang Diyujin respondió con calma. En este momento, en las tranquilas calles de la ciudad B, Chile caminaba lentamente bajo las tenues luces de la calle mientras hablaba con ella por teléfono. Es demasiado tarde. ¿Aún no estás en casa? La sensible voz de preocupación de Chile se escuchó. Tocó el anhelo silencioso en su corazón. Había querido quejarse, pero en este momento, finalmente pareció disiparse. Aún no. Vine a visitar a mamá al hospital. Mañana será dada de alta. Dongfang Diyujin respondió. Su delgada figura dobló la esquina y caminó hacia el ascensor. Ha sido duro para ti. Conseguiré que Wang Chun me ayude. Liyujin, no te preocupes por el escándalo. No te preocupes por eso. Me haré cargo de ello. La voz baja de Chile y se disculpó. M.M., no tienes que sentirte presionado. No me lo tomé en serio. Regrese tan pronto como haya resuelto el asunto. Me he sentido bastante cansado estos últimos días. Si este asunto realmente se sale de control, me temo que me será difícil manejarlo. No puedo soportarlo. Padre parece haberse encontrado con algunos problemas en Myanmar. El vicepresidente San necesita ir y ayudar. Los asuntos de la empresa. Cuando Dongfang Diyujin habló sobre estas cosas, su tono también estaba lleno de impotencia, pero también era más de agotamiento. No es que no fuera capaz, sino por supuesto actual en la empresa. Muchas cosas no eran algo que ella pudiera decidir. Además, Dongfang Suman asistirá a la reunión de accionistas mañana. La reunión se realizaría por la tarde, por lo que, no tenía excusas para declinar. Ya se imaginaba la escena donde esas personas la denunciarían. Está bien, confía en mí. Vaya a la empresa con valentía mañana. Estoy aquí para todo. No tienes que preocuparte por nada. Anteriormente, seguía diciendo que te daré un regalo. Si nada sale mal, lo verá mañana. La voz profunda y emocional de Chile tenía un toque de consuelo en este momento. Alivió la presión en el corazón de Dongfang Liu Yun. No importa qué, debería sentirse satisfecha de ser consolada así. Ella, Dongfang Liu Yun, no tuvo miedo de asumir la presión. Solo le preocupaba arrastrar a Dongfang Han y al resto hacia abajo. Ella siempre había sido así. Era mucho más despiadada consigo misma que con los demás. No estoy preocupado por esto, pero... Dongfang Liu Yun quería decir algo, pero no sabía qué más podía decir. Finalmente permaneció en silencio. Los dos permanecieron en silencio. Después de un tiempo, Chile dijo, Sé que has estado trabajando duro estos últimos días. Cuando vuelva, te recompensaré bien. Te haré vivir la vida de una reina. Dongfang Liu Yun sonrió. Si yo fuera una reina, no te haría trabajar como una vaca. Recuerda traerme algunos regalos. ¿Cómo no puedo conseguirte algunos regalos? Incluso he recibido regalos para padre y madre. Chile sonrió y dejó de caminar. Se sentó en un banco bajo las farolas. Dongfang Liu Yun sintió una calidez en su corazón. Sabía que, además de ser bueno con ella, él también lo era con su familia. Aunque a Sunsiting normalmente no le agradaba, todavía se preocupaba por ellos. En silencio la mayor parte del tiempo, cada vez que veía algo bueno, o cuando se iba de viaje de negocios, siempre pensaba en llevarles regalos. Sin embargo, ahora que pensaba en la actitud de Sunsiting en este momento, no pudo evitar sentir un dolor en su corazón por él. Después de pensarlo un poco, dijo, «Sólo tráemelo, porque te preocupas tanto por ellos. Obtendrán lo que quieran por sí mismos». No era que no fuera filial, pero esto podría hacerla sentir mejor. ¿Qué ocurre? ¿No suenas muy feliz? ¿Volvió a pasar algo infeliz con mamá? Chile también estaba muy consciente de que algo andaba mal con su estado de ánimo. No, sabes que vemos las cosas de manera diferente. No quiero hablar de ello. MMM, está bien, no pienses demasiado. De hecho, mis padres son muy buenos conmigo. No sentí ninguna armonía y calidez de mi familia cuando era joven. Al menos cuando fui a Tan San, mis padres fueron muy buenos conmigo. Si es por mí, no tienes que hacer eso. El tiempo puede cambiar muchas cosas. Creo que poco a poco me aceptarán en el futuro. Chile era una persona muy sensible. Muchas veces, podía adivinar que la relación de Dongfang Liu Yun con Song Siting era un poco tensa debido a él. Él nunca lo expondría. Solo le preocupaba que ella dejara volar su imaginación. Cuando Chile dijo esto, los ojos de Dongfang Liu Yun de repente se calentaron. Ella inhaló y respiró hondo, con voz ronca, dijo, «¿Es agotador estar conmigo? ¿Agotador? ¿Lo soy?» Chile murmuró y lo pensó seriamente antes de responder, «No lo creo. Desde el momento en que firmamos, fuimos marido y mujer. Soy el esposo de tu Dongfang Liu Yun. Tienes derecho a confiar en mí. Por supuesto, también debería hacer todo lo posible por ti. ¿A cuántas mujeres les has dicho palabras tan sentimentales?» Dongfang Liu Yun no pudo evitar sentirse un poco conmovido, pero ella le respondió así. Una sonrisa apareció en el rostro de Chile cuando dijo con desaprobación, «Dongfang Liu Yun es único. Aparte de ti, ¿quién más tiene la capacidad de hacerme tan imprudente? Solo hay un Dongfang Liu Yun en este mundo. Para alguien como yo que no tiene mucha gracia y no sabe qué atesorar, es solo por esta vez que puedo perder la cabeza. Tienes que vigilarme de cerca». Cuando dijo esto, una sonrisa relajada y malvada cruzó por el rostro de Chile. Parecía bastante agradable a la vista. «¿Soy tan genial?» Los labios de Dongfang Liu Yun también contenían una leve sonrisa mientras preguntaba suavemente. «No dije que seas tan genial. Es solo que eres la indicada para mí. Has dicho que soy genial antes». Dongfang Liu Yun se rió entre dientes. «¿Dije eso antes?» «No recuerde». «Usemos lo que dije ahora». Chile pensó por un momento antes de responder. Dongfang Liu Yun resopló con frialdad. «Está bien. Se hace tarde. Vuelve temprano y recuerda lo que dije. No te preocupes. Todo saldrá bien. MMM. Entonces deberías descansar temprano y volver pronto. Te extraño un poco. No hay nadie para calentar la cama». Chile. Capítulo 1823. «No puedo dejarla perder». 2. Las calles de noche estaban muy tranquilas, especialmente en medio de la noche. No era mediados de mes, ni la luna llena colgaba del cielo. Esta noche no fue tan brillante como hace unos días, por lo que la luz de la luna estaba un poco tenue. Las solitarias farolas envolvieron a la gente sentada en el banco y el suelo se llenó de sombras moteadas. Cuando Yangshen se acercó corriendo con su maletín, vio a Chile guardando lentamente el teléfono en su mano. «Maestro Chi». Yangshen se acercó, jadeando levemente. Chile levantó la mano y se frotó el espacio entre las cejas. Lo miró y asintió. Señaló el asiento junto a él. «Toma asiento». Yangshen respiró hondo y se sentó. «Maestro Chi», sobre la señora. «Ya hice una cita con el presidente Li. Nos reuniremos mañana a las ocho. Terminaremos alrededor de las diez. Haga los arreglos de inmediato. Debemos poder regresar rápidamente a la ciudad Z. La Unen. Mañana por la tarde. Además, comuníquese con algunos medios de comunicación autorizados y haga arreglos para que estén en la sala de recepción de la empresa. Quiero dar una conferencia de prensa». Como instruyó Chi Lei, sus ojos oscuros estaban llenos de determinación y sabiduría. Cuando Chi Lei dijo esto, Yangshen se sorprendió. Pensó por un momento antes de que sus ojos se abrieran. «Maestro Chi, ¿desea anunciar personalmente su matrimonio con la señora? Es bastante apresurado, y tu salud no ha sido muy buena estos últimos dos días. Tu sueño también ha sido muy pobre. Esto, está bien. Las cosas ya han llegado a esto. ¿Qué más podemos hacer? De todos modos, es un hecho establecido. No hay nada de mal en saber. Aunque sabía que hacer esto traería problemas innecesarios en el futuro, Chi Lei también sintió que estará la mejor solución. Yangshen hizo una pausa por un momento antes de respirar profundamente. Muy bien, parece que solo podemos hacer esto». Chi Lei bajó los ojos y pensó por un momento antes de continuar. «No quiero ver ningún error en el asunto de mañana. No se preocupe, Maestro Chi. El vicepresidente Wang Chun siempre ha hecho las cosas sin problemas. Él lo arreglará todo. No te preocupes». Yangshen respondió. «Además, Dongfang Yee y los demás no dejarán escapar esta oportunidad. Dongfang Yee tampoco podrá tomarlo a costado. No podemos simplemente poner nuestras esperanzas en ellos. De lo contrario, seremos sacudidos fácilmente». Chi Lei recordó lo que Dongfang Liu Yun le había dicho anteriormente. Dongfang Xuman también era un poco insonable. «Tenía que conocerla personalmente para conocer su actitud. Para poder sentarse en esa posición, no debe ser sencillo. También estaba Dongfang Gan. Ahora era el presidente interino del grupo Dongfang. Aunque parecía gentil y tranquilo en la superficie, Chi Lei entendió que en realidad era un viejo zorro que estaba tramando en secreto. Esto lo podía sentir cuando jugaba al ajedrez con él. «Sí, pero, maestro Chi, si el presidente Gan no regresa, la señora se verá afectada fácilmente en la empresa. Nosotros, ¿de verdad crees que será retenido para siempre?». En este punto, Chi Lei miró de reojo a Yangshen. «De lo contrario, ¿qué piensa el maestro Chi?». Yangshen estaba desconcertado. «Si se queda en la empresa, su metapadre hija se verá infinitamente magnificada. Estos asuntos no son para que él los resuelva, sino para la junta de accionistas de ellos. A veces, es mejor permanecer en silencio». Chi Lei explicó simplemente. Yangshen estaba confundido. No pareció entender lo que quería decir. Sin embargo, al ver que Chi Lei ya se había puesto de pie y no parecía tener ninguna intención de continuar, respiró un día y no siguió preguntando. «Punto, maestro». El maestro fue llevar hasta aquí. A la mañana siguiente, cuando Lanxiu acababa de terminar su desayuno y estaba dando un paseo por el patio trasero, Ali de repente vino a informar. «Oh, Lanxiu también se sorprendió un poco. Se detuvo y pensó por un momento antes de decir con calma. Déjalo venir». Después de decir esto, Lanxiu se sentó tranquilamente en un taburete a un lado y comenzó a hervir agua y hacerte. Ya era finales de otoño, y los crisantemos en el jardín estaban floreciendo muy densamente, especialmente en el clima frío de estos pocos días. Esto hizo que las flores florecieran aún más brillantemente, y la fragancia de las flores era muy fuerte. Cuando el agua acababa de hervir, Fungiwara se acercó, llevaba una cazadora negra y, como de costumbre, tenía la misma expresión seria. Matsuda y Ali inconscientemente se detuvieron al pie de las escaleras y esperaron a un lado. Fungiwara se acercó y se sentó sin ceremonias frente a Lanxiu. «Te levantaste temprano. Parece que no has dormido en toda la noche». Lanxiu movió el té de crisantemo que había preparado y dijo, «Tu lugar sigue siendo el mismo que antes. No hay demasiados cambios». La expresión fría de Fungiwara se suavizó un poco, mira a su alrededor antes de decir en voz baja, «Sabes que siempre he sido una persona fácil de seguir. Cada flor y pasto aquí, ya que está en su posición designada. No quiero cambiar nada». Lanxiu respondió con indiferencia. Sabiendo lo que quería decir Lanxiu, Fungiwara se quedó en silencio por un momento y no continuó con el tema. «¿No tienes ningún pensamiento sobre el asunto de Liu Yun ahora?» «El asunto de Dongfang Liu Yun en los últimos días no se consideró un secreto». Fungiwara y Lanxiu naturalmente lo sabían. Lanxiu había ido a buscar a Dongfang Liu Yun, pero Dongfang Liu Yun no lo vio. Esto se debía a que lo más importante en este momento era protegerse a sí mismo. No había necesidad de arrastrar a Lanxiu. Aunque el asunto le había causado dolor de cabeza a Dongfang Liu Yun, Dongfang Liu Yun seguía siendo una persona muy racional. Aún podía mantener la mente clara. Cuando Lanxiu dijo esto, los ojos de Fungiwara se oscurecieron. Silenciosamente bajó la cabeza y tomó un sorbo de té. El y no respondió. Lanxiu lo miró en silencio por un momento antes de respirar profundamente. Fui a buscarla antes, pero ella no me vio. Seguro que a ti te pasa lo mismo. Ella no te verá ahora. No me rendiré. Fungiwara apretó los puños. Silenio está en la ciudad Z estos días. Liu Yun está bajo mucha presión. Esta es una buena oportunidad. Sin embargo, espero que no la lastime y respete sus deseos. Quizás también deberías tener una buena charla con ella y poner fin a todo entre ustedes dos. ¿Ella te dijo eso? La mirada de Fungiwara se volvió fría nuevamente cuando Lanxiu dijo eso. No, ella no quiere verte. Deberías saber eso muy bien. Si realmente la amas, primero ayúdala a superar esta difícil situación. Sé que tienes la habilidad. La anciana Madame Dongfang te dará un poco de cara. Además, esta vez deberías tener una idea de la situación. Lanxiu suspiró y se detuvo antes de continuar. ¿Conoces el carácter de Liu Yun? Aie, no quiero ver que tú eres el que sufre al final. ¿Cómo se puede comparar cualquier dolor con lo que sentí en el pasado? Es bueno estar más cerca. También debes comprender este sentimiento. Fuiwara respondió con indiferencia. Lanxiu sólo pudo reír amargamente cuando escuchó esto. Capítulo 1824. No puedo dejarla perder. 3. Esa mañana, Dongfang Liu Yun naturalmente se levantó muy temprano. Ella se despidió por la mañana y no fue a la empresa porque él tuvo que ir al hospital a recoger a Sunsettings que estaba siendo dado de alta. Se levantó poco antes del amanecer e hizo algunos preparativos generales para la reunión de la tarde. Sabía que probablemente tenía una dura batalla que pelear hoy, así que hizo más preparativos. Después de un desayuno sencillo, Dongfang Liu Yun fue directamente al hospital. Sin embargo, para su sorpresa, cuando llegó al hospital, las personas que Wang Chun había organizado para ella casi habían terminado los procedimientos de alta para Sunsetting. Incluso llevaron a Sunsettings para un chequeo. Dongfang Liu Yun naturalmente sabía que este era el arreglo de Chile. En la sala, los procedimientos estaban casi terminados. Cuando Dongfang Liu Yun entró, Sunsetting acababa de terminar su desayuno. Quizás ella sabía que podía ser dada de alta, por lo que la tete de Sunsetting estaba mucho mejor que antes. Su rostro estaba un poco pálido. Había un raro rastro de enrojecimiento. La conversación entre madre e hija anoche terminó tristemente, por lo que el ambiente entre madre e hija hoy fue un poco rígido. Dongfang Liu Yun simplemente puso un abrigo sobre los hombros de Sunsetting y dijo, Hace un poco de frío afuera, ya es finales de otoño. La temperatura en la ciudad Z ha bajado drásticamente estos pocos días. No es muy conveniente que te muevas, así que le pedí al mayordomo que hiciera algunos arreglos. Debería permanecer en el área de gran alegría durante los próximos días. De todos modos, la casa es bastante grande, será más conveniente que te cuidemos. Al escuchar esto, Sunsetting hizo una pausa por un momento. Levantó un poco la mirada para mirar a su hija, que tenía una expresión un poco fría. Era como si no se tomara en serio el asunto de ayer. Ella pensó por un momento antes de decir, Olvídalo, no hay nada grave con mi salud, solo necesito recuperarme. Twitch y Lei pueden tener algo de paz, así que no los molestaré a los dos. Lo que pasó ayer fue un desliz, pero también estoy preocupado por ti. Me preocupa que sufras y que no puedas soportarlo. Liu Yun, ¿no sabes por qué estoy tan preocupado? Sunsetting no pudo evitar decir las palabras que estaban grabadas en su corazón. Si preocuparse ayuda, puede preocuparse. Dado que ni siquiera puede resolver sus propios problemas, también podría preocuparse por usted mismo. La tía Kai me llamó por la mañana y me dijo que vendría a verte más tarde. Debes entender quién es esa intención. Don Fan de Liu Yun dijo con indiferencia. Tu abuela. La abuela será la anfitriena personalmente de la Junta de Accionistas por la tarde. Si quieres que esté menos preocupado, debes comportarte. Mi padre no está cerca y también estoy cansado de aguantar esto solo. Don Fan de Liu Yun dijo inexpresivamente, ya había un indicio de fatiga entre sus cejas. No descansó bien anoche, por lo que su espíritu no mejoró. Sunsetting guardó silencio por un momento antes de insistir. Envíame de regreso al área de Tansan Villa. Estoy acostumbrada a eso. Al escuchar eso, Don Fan de Liu Yun se quedó en silencio por un momento, pero ella no se negó. Porque conocía muy bien el carácter de su madre y siempre había sido una persona de palabra. Como ella insistió, solo podía dejarla en paz. Arreglaré dos enfermeras para ti. Durante este periodo de tiempo, debe quedarse en casa y recuperarse. Mi padre no está aquí, así que espero que puedas cuidarte y no dejar que todos se preocupen por ti. Dejemos de lado los asuntos de su empresa por ahora, dijo Don Fan Liu Yun. No hay forma de retrasar ese caso. La corte se llevará a cabo a mediados del próximo mes, así que tengo que terminar lo que empece. Después de este caso, discutir el resto con tu padre. Así que, sé que tiene su persistencia, pero es bueno para nosotros que usted se asegure de su propia seguridad. Al menos, papá no tendrá que esforzarse tanto para preocuparse por ti. Sabes que la mala impresión que tiene la abuela de ti se debe principalmente a tu forma de hacer las cosas. No eres una persona que se comprometa. Eres una persona tan seria que no estás preparado para quedarte en la familia Don Fan. Creo que deberías tener una comprensión profunda de esto. Aunque Don Fan Liu Yun ya no quería hablar de estas cosas, todavía se sentía un poco incómoda cuando pensaba en las palabras de Don Fan y Shuman. A pesar de que Son Si Ting tenía un millón de cosas malas que decir, seguía siendo la madre que la dio a luz y la crió. Aunque madre e hija no tenían la misma opinión en muchas cosas, la relación que estaba en lo profundo de sus huesos era no es algo que ella pueda negar fácilmente. Después de que Don Fan Liu Yun dijo esto, Son Si Ting dijo de hablar. Su expresión se volvió un poco complicada. Más tarde, finalmente no continuó con este tema. En cambio, suavizó su tono. Muy bien, no hablemos de estas cosas infelices hoy. Regresemos temprano. He estado en el hospital durante tanto tiempo y he querido dejar el hospital durante mucho tiempo. Ha pasado mucho tiempo desde que los dos cenamos juntos. Llama a la casa y pídeles que te preparen unos buenos platos. Almorecemos allí, y Chile. No he vuelto todavía. Hablemos una vez que te hayamos instalado. Don Fan Liu Yun respondió antes de ayudarla a salir por la puerta. Los ojos de Son Si Ting se oscurecieron y ella lo siguió. El grupo salió del hospital en silencio y se apresuró a regresar al área de Tan San Villa. Para sorpresa de Don Fan Liu Yun, cuando regresaron a casa, se encontraron con el asistente especial de Don Fan Shuman, Akai. Akai era la mano derecha de Don Fan Shuman. Vino aquí para representar a Don Fan Shuman. Cuando Son Si Ting la vio, su rostro se tensó inconscientemente. Don Fan Liu Yun todavía estaba inexpresivo. Canción de abogado. Cuarta y dama. Cuando vio a Son Si Ting y Don Fan Liu Yun, Akai rápidamente se adelantó y los saludó con respeto. «Eres tú». Son Si Ting respondió con frialdad y miró a Akai con cierta vigilancia. «Así es, soy yo, Lo Yerson. El presidente Su conoce su asunto y no está muy seguro. Ella me pidió que fuera a verte». Akai dijo con mucha calma. Ella no tomó en serio la actitud fría de Son Si Ting. «Entremos primero». Hace un poco de frío afuera. Don Fan Liu Yun habló en el momento adecuado y ayudó a Son Si Ting a entrar en la habitación. Akai asintió y lo siguió. Los pocos se sentaron en el sofá del salón. La criada sirvió rápidamente té caliente. Don Fan Liu Yun instruyó a la enfermera especial y al mayordomo sobre algunos asuntos que necesitaban atención. Solo Son Si Ting y Akai quedaron en la sala de estar. «¿La señora mayor tiene algo que decirme?» Son Si Ting tomó el té de flores y tomó un sorbo. Gira la cabeza para mirar a Akai, que había estado en silencio todo el tiempo. El presidente Su ha dicho todo lo que hay que decir. «Abogado Son, comprenda que no es fácil ser el responsable de la familia. Además, comprenda sus dificultades como madre». Akai pensó por un momento y lo dijo. Al escuchar esto, los labios de Son Si Ting se curvaran en una sonrisa fría. «Akai, sabes muy bien que ella nunca ha podido aceptarme. No importa cuánto lo intente, ella todavía no me ha afirmado, ¿verdad?» Capítulo 1825 «No puedo dejarla perder». 4. La propia Son Si Ting era una figura muy legendaria. No fue fácil para ella llegar a donde estaba hoy paso a paso. También era una persona que había pasado por muchas dificultades, por lo que su autoestima era mucho más alta que la de muchas personas. A Dongfang Su Mang nunca le había gustado como no era. Era demasiado ambiciosa y moralista, y no tenía tacto en el manejo de los asuntos. A su hijo Dongfang Han definitivamente le resultaría agotador estar con ella, y ella tampoco tenía la capacidad de ser la amante del grupo Dongfang. Por el aspecto de la situación actual, se consideraría bueno que no se pelease con su familia. Abogados son, en realidad, el presidente Su siempre ha tenido razón en las cosas y no en las personas. Usted y el presidente Gan han estado juntas durante tantos años. Si ella está realmente decidida a oponerse a ti, hay innumerables formas de hacer imposible que los dos estén juntos. El presidente Su también tuvo en cuenta la relación entre usted y el presidente Gan, así como la relación entre ella y la madre del presidente Gan, por lo que hizo una concesión. A Kay también explicó en voz baja. En realidad, abogados son, usted sabe muy bien que si no nos ponemos en el lugar de otras personas y consideramos la situación de la otra parte, sería imposible encontrar una manera de lograr lo mejor de ambos mundos. Abogados son, es muy independiente y fuerte. También te admiro en este punto. Pero pregúntese, ¿qué ha hecho por el presidente Gan todos estos años? ¿Qué has hecho por la cuarta dama? O, ¿qué has hecho por la familia Dongfang? La mirada de A Kay estaba muy tranquila, y Son Siting entendió muy bien que lo que quería decir era también lo que quería decir Dongfang Shuman. Abogados son, debe tener muy claro lo que se coloca frente al presidente Gan. Perdóname por ser franco, abogados son, en nombre, te preocupas por la pareja de padre e hija, pero realmente vives de manera muy egoísta. Esta es también evaluación que el presidente su hace de usted. ¿De verdad ella dijo eso? La cara de Son Siting se volvió fría mientras escuchaba y preguntaba. A Kay respiró levemente y asintió solemnemente. Sí, el presidente Su dijo eso. Ella dijo que si nunca reconoces este hecho y no haces un cambio, él ya nunca te reconocerá como Su no era. Palabras tan duras sin ninguna discusión eran de hecho el estilo habitual de Dongfang Shuman. Son Siting siempre había sido muy clara al respecto. Cuando A Kay dijo esto, la cara de Son Siting naturalmente se tensó un poco. Después de pensar por un momento, no dijo nada más. Cuando A Kay vio esto, naturalmente se detuvo y se puso de pie lentamente. Les he traído las palabras del presidente Su. Si he cruzado alguna línea innecesaria, perdóneme, abogado Son. Solo soy responsable de transmitir los pensamientos del presidente Su. La presidenta Su también espera que usted pueda vivir una buena vida, pero espera que la abogada Son también pueda ponerse en su lugar y considerar más. Muy bien, volveré primero. Después de que A Kay dijo esto, se inclinó levemente y luego se dio la vuelta. Cuarta dama, volveré primero. Cuando vio a Dongfang Liuyun acercándose, A Kay también habló con mucho respeto. ¿No quieren almorzar juntos? De todos modos iré por la tarde, dijo Dongfang Liuyun. No hay necesidad. El presidente Su todavía me espera en casa. Hay algunos documentos que deben resolverse, respondió A Kay. Dongfang Liuyun escuchó y, naturalmente, no trató de persuadirla para que se quedara. Ella asintió. Te veré en la tarde entonces. Nos vemos en la tarde. A Kay respondió y luego se fue. Dongfang Liuyun vio la figura de A Kay desaparecer fuera de la puerta. Después de un rato, se dio la vuelta para mirar a Song Siting que estaba sentada en el sofá. Song Siting estaba sentado en silencio en el sofá y no habló. Parecía un poco sola. Dongfang Liuyun no pudo describir el sentimiento. ¿Qué quieres almorzar? Dongfang Liuyun lo pensó y preguntó. Por supuesto, no preguntaría si le había pasado algo. Al escuchar esto, Song Siting finalmente recogió sus pensamientos. Después de un rato, dijo con calma. Todo está bien. Los ojos de Dongfang Liuyun se oscurecieron. Finalmente, no dijo nada más. Se dio la vuelta y caminó hacia la cocina. Aproximadamente una hora después, se sirvieron algunos platos caseros recién hechos. Todos eran platos apetitosos. En esta familia, Dongfang Liuyun rara vez cocinaba. La mayoría de ellos fueron cocinados por su padre, Dongfang Liuyun. Era extremadamente raro que Dongfang Liuyun estuviera cocinando personalmente. La madre y la hija se sentaron frente a frente. Dongfang Liuyun sirvió respetuosamente un plato de sopa para Song Siting. Lo movió lentamente frente a ella y luego se sirvió un tazón para ella. El prejuicio de tu abuela contra mí nunca ha disminuido. Como puede ver, he trabajado mucho a lo largo de los años. Liu Yun, ¿de verdad crees que soy una madre grista y responsable? Song Siting detuvo lo que estaba haciendo y silenciosamente levantó la cabeza para mirar a su hija, que estaba bebiendo la sopa silenciosamente con la cabeza gacha. Al escuchar esto, Dongfang Liuyun se detuvo por un momento. Ella silenciosamente levantó la mirada para mirarla. Después de un momento de silencio, dijo débilmente, «No participaré en la discusión entre ustedes dos. Ya he dicho mi opinión sobre ti. Hay una diferencia de opiniones entre nosotros. Nuestras filosofías son diferentes y no hay necesidad de discutirlo». El tono de Dongfang Liuyun era muy indiferente. No tenía nada que decirle a Song Siting desde hace mucho tiempo. El rostro tenso de Song Siting se puso rígido inconscientemente. Pasó un largo rato antes de que bajara la cabeza en silencio y bebiera la sopa. De hecho, no conocía el sabor de la comida y sus ojos estaban un poco distraídos. Es muy difícil para ti aceptar las opiniones de los demás y nunca tomas en cuenta las opiniones de los demás. Siempre piensas que lo que insistes es correcto y que el camino que has tomado debe ser el mismo para los demás. Solo necesita manejarse a sí mismo. No espere poder controlar a los demás. Los pensamientos y acciones de los demás no tienen nada que ver contigo. Dijo Dongfang Liuyun, si no fueras mi hija, naturalmente no querría preocuparme por ti. Admito que soy demasiado duro cuando se trata de cosas, pero la mayoría de las veces, es más fácil ser duro que familia Dongfang. ¿De verdad crees que me preocupo por la familia Dongfang? Si su padre no estuviera preocupado por la familia Dongfang, ¿estaría tan cansado? ¿Por qué crees que tienes que soportar todas estas cosas? ¿Es la familia Dongfang un gran honor para ti? Mientras Song Sitingo hablaba, una mirada fría de desdén apareció en su rostro. La familia Dongfang no siempre debería usar esto como una excusa para pensar que son superiores. Hace 30 años, tu padre y yo no fuimos bendecidos por ellos en nuestro matrimonio. Todos pensaron que fui yo quien subí la escalera y fui condenada al ostracismo después de que entré en la familia. Si no fuera por tu padre, ¿de verdad crees que me importa el estado de estas prestigiosas familias? No lo entenderías, Liu Yun. Solo nosotros sabemos lo que he soportado y todas las dificultades que hemos vivido. Porque tu padre y yo siempre hemos estado del mismo lado todos estos años. Es porque ambos entendemos las cosas que debemos proteger. No es que no exista el compromiso en la vida de tu madre. Simplemente no queremos hacer ningún compromiso innecesario. Punto. Saludos, soy Canon Audio Novelas. Gracias por haber escuchado la novela. Espero les haya gustado. Si gustan pueden apoyarme en Patreon, el link estará en la descripción del vídeo. Hasta volverlos a leer me despido.